en IT College, ULER, Intelligent Training y Compo Educación, brindamos todos los cursos de especialización en tecnologías Microsoft. Después de este entrenamiento, seguramente quieran profundizar conocimientos y lo podrán hacer con nosotros. Sin más, por el momento daremos un beso. Bienvenido a ULERA. Buenos días Angie, buenos días a todos. Entonces vamos hoy a continuidad a este segundo y último día del workshop de Azure DevOps. Y específicamente, digamos la introducción a lo que es el curso AZ-400. Voy a compartirle mi pantalla para que continuemos revisando los conceptos que veníamos revisando ayer. Y a ver si también logramos ver, así como ayer, algo de la parte práctica. ¿Me cuentan por favor si están viendo mi pantalla y si me escuchan bien? Sí señor, perfecto. Sí. Excelente. Estamos hablando entonces de la selección del proyecto y vemos que terminamos aquí en la parte de cómo describir la estructura de los equipos. Entonces, voy a ir avanzando aquí un poco más rápido hoy en esta parte conceptual para ver si también vamos revisando un poco y entramos directamente a la herramienta. Entonces, con respecto a la estructura de los equipos, vamos aquí, vamos a hablar entonces de la exploración del procedimiento o de procedimientos del desarrollo AI. Digamos que aquí hay dos tipos que es la encascada. Ese es el primero que están viendo. Están teniendo sus preguntas, por favor, las van dejando. En esta encascada, los procedimientos de desarrollo de software tradicionales implican lo siguiente. Este es el método tradicional en el cual la determinación, digamos aquí es la determinación del problema, el análisis de los requisitos, la compilación y las pruebas de código necesario y el resultado de la entrega a los usuarios. Aquí normalmente se hace referencia a esto como un enfoque en cascada y este modelo de cascada sigue un orden secuencial. Entonces, aquí un equipo de desarrollo de proyectos solo pasa a la siguiente fase de desarrollo o prueba si el anterior se completa correctamente. Digamos que aquí con este enfoque, pues digamos que la desventaja es precisamente que pasan unos periodos muy largos y pues muchas veces lo que el cliente espera versus lo que se entrega, pues digamos que hay unos grandes desfases y digamos que por eso entonces, digamos, tenemos que ver con otras metodologías como la metodología ágil, precisamente para tener entregables con más frecuencia y poder ir validando funcionalidad pues directamente con el cliente. Entonces, con este modelo en cascada, esto es lo que haría un ingeniero a construir pues cualquier labor, pensemos en un edificio, si es un ingeniero civil, por lo tanto entonces también puede parecer adecuado para los proyectos de software, ¿cierto? Sin embargo, esta metodología en cascada pues tiene esos inconvenientes que les estoy nombrando. Es lo que está relacionado con los requisitos. Por ejemplo, no importa si los requisitos del cliente se definen con precisión al principio de un proyecto, ¿cierto? Normalmente el proyecto tarda mucho tiempo y es posible que ese resultado ya no coincida con las necesidades del cliente y sobre todo pues digamos en esta época en el cual los negocios digamos están acomodando pues precisamente a esas necesidades cambiantes del mercado pues para poder digamos tener soluciones con las cuales afrontar o con las cuales buscar unas mejores oportunidades en el mercado, ¿cierto? Para ser mucho más eficientes, buscar un mayor mercado, mayor rentabilidad, mejor servicio. Entonces, en primer lugar existe un desafío real pues con la recopilación de esos requisitos y cuando se tarda mucho en entregar algo pues digamos suele ser diferente a lo que el cliente necesita. Así el cliente digamos que así haya sido pues muy muy juicioso y se haya entregado lo que el cliente necesita pero eso ese requisito se hizo hace un año, hace dos años. Como no se está validando posiblemente hubo cambios en el negocio y obviamente hubo cambios en esas necesidades y en esos requisitos. Y normalmente pues los clientes ustedes saben que no no saben lo que necesita hasta que ya lo ven funcionando. O a veces pues puede que el cliente no finalmente no tenga la capacidad de poder manifestar de forma clara qué es lo que necesita. Entonces, ese digamos que es el reto. Entonces, digamos que para eso suplica la metodología ágil. Porque la metodología ágil lo que resalta constantemente es la planificación adaptable, ¿cierto? Flexible. Y la entrega temprana pues con una mejora continua. Entonces, en lugar de restringir ese desarrollo a especificaciones rígidas, lo que hace es fomentar respuestas rápidas y flexibles a esos cambios que se producen. Creo que esto nació por acá en 2001. Los desarrolladores de software publicaron un manifiesto de desarrollo de software ágil que señalaba entonces varios puntos. Uno primero es el desarrollo debe favorecer las personas e interacciones sobre los procesos y herramientas. El software de trabajo sobre documentación general, colaboración con el cliente sobre sobre negociación contractual y en respuesta a los cambios según una planificación. Los métodos de desarrollo de software ágil se basan en versiones e interacciones. Entonces, una versión puede constar de varias interacciones. Cada interacción es como un pequeño proyecto independiente, creo que llamamos los sprints. Y después de calcular y establecer prioridades, entonces ya revisamos las características, corrección de errores, etcétera. Al final de cada interacción también debe haber un código de trabajo probado y en cada interacción el equipo debe sentarse en los resultados de la iteración anterior y aprender de ellos. Todo lo que tiene que ver con elecciones aprendidas. Entonces, digamos que es importante que los equipos se centren en resultados de corto plazo y esto hace que también tengan menos probabilidades de perder el tiempo en características de ingeniería pues excesivas. Puede permitir que se produzca un arrastre pues de alcance innecesario. Entonces, estos, digamos, este desarrollo de software ágil ayuda de esos equipos a centrarse en esos resultados empresariales. Digamos, aquí pues están algunos de los manifiestos en los que se basa sus principios de desarrollo ágil y obviamente que van de la mano con todo el tema de DevOps. Entonces, digamos que con la comparación de la metodología ágil y en cascada, en cascada se dividen en fases distintas. En ágil se separa el ciclo de vida de desarrollo del proyecto en sprints, en cascada es una metodología que puede ser rígida, en ágil se conoce pues por la flexibilidad, en cascada todas las fases del desarrollo del proyecto como el diseño, el desarrollo y las pruebas se completan una vez, mientras que en el ágil pues sigue un enfoque de desarrollo iterativo para que cada fase pueda aparecer más de una vez. En cascada los requisitos se definen al principio del proyecto y se esperan pocos cambios, mientras que en la metodología ágil se esperan que los requisitos cambien y evolucionen y por lo último en el método en cascada se centra en completar el proyecto, mientras que en el ágil se se centra en satisfacer las necesidades o las demanda de los clientes. Estos son pues los principios del desarrollo ágil, simplemente voy a leer el primero, es satisfacer la prioridad principal es satisfacer el cliente a través de la entrega temprana y continua de software de valor, ¿cierto? Continua y digamos que esos sprints, que ahorita pues digamos que un sprint normalmente debería tardar mínimo cuatro semanas, máximo dos meses, pero digamos que normalmente un sprint se da por mes y la idea es eso, que se haga una entrega temprana y continua, pero que sea una entrega que agregue valor, ¿cierto? Se está generando algo adicional con respecto al software, los cambios en los requisitos son bienvenidos, el software de todo se debe entregar con frecuencia y ya por último digamos que esos intervalos, a esos intervalos regulares el equipo debe reflejar cómo ser más eficaz y optimizar y ajustar su comportamiento en consecuencia. Entonces ya con respecto a la definición de la estructura de la compañía o de la organización para procedimientos de método ágil, entonces para la mayoría de las compañías es difícil reorganizarse, ¿cierto? Al fin de ser ágil. Eso también obviamente requiere un cambio pues en la forma de trabajar, en la forma de pensar, pues digamos aquí también es, digamos un choque cultural, igual, digamos que es el reto también que supone todo el tema de iVox, porque esto va de la mano pues el cambio de iVox, va de la mano para la metodología, ¿cierto? Y entonces un buen gobierno en las compañías, sobre todo en las compañías grandes, pues suele dar lugar pues a muchas reglas, hay unas estructuras un poco más complejas y eso pues digamos que tiende a evitar una amplia pues delegación de autoridad. Entonces, los entornos empresariales se dan cuenta hoy en día que es necesario pues también hacer esos cambios. Entonces digamos que hay unas estructuras, voy a hablar de una forma muy rápida, solo un poco para que tengamos en los conceptos. Hay unos equipos definidos como horizontales y verticales, entonces hablando de los horizontales, pues tradicionalmente las estructuras de equipos horizontales dividen los equipos según la arquitectura de SOH, como estamos viendo acá, ¿cierto? La interfaz de usuario, la data, etcétera. Y este ejemplo, los equipos se han dividido en equipos de datos, arquitectura, orientada a servicios y la interfaz de usuario, ¿cierto? Datos, la arquitectura orientada a servicios que es el SOH y UI, toda la parte de interfaz de usuario. En comparación con las estructuras de equipos verticales que abarcan la arquitectura y se alinean con un conjunto de actitudes pues en diferentes materias. Entonces, digamos, aquí está el equipo de, digamos, pasando por cada una de ellas. Básicamente, digamos que lo que se ha demostrado es que los equipos verticales, pues proporcionan mejores resultados en los proyectos basados en el método de AIN, ¿cierto? Cada producto debe tener un propietario identificado. Y otra ventaja de esta estructura vertical es que el escalado se puede producir mediante la adición, pues, de equipos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que van a ver. Y aquí, pues, un poquito de lo que tiene que ver con los métodos ágiles para ir teniendo algunos conceptos y que vamos avanzando el día de hoy, pues, en lo demás. Listo. La exploración de los miembros ideales para los equipos de DevOps. Entonces, para una transformación de DevOps correcta, el objetivo es buscar miembros de equipo con las siguientes características. Entonces, personas que ya consideren que se necesita un cambio, ¿cierto? O sea, personas abiertas al cambio es bien importante. Personas flexibles, personas que hayan demostrado capacidad de innovación, personas que tengan, pues, digamos, cierta autoridad. Y no me refiero más a cierto respeto dentro de la organización. Personas que tengan, sean reconocidas en sus áreas, por su desempeño, por sus ideas. Personas que tengan un amplio conocimiento de la compañía y de cómo funciona. Y lo ideal es que también se considere que lo que se necesita son los procedimientos de DevOps, ¿cierto? Personas que ya saben, pues, que hay que dar un cambio y que la forma de trabajar tradicional, pues, digamos que no está generando los resultados esperados. También aquí es muy importante, pues, revisar toda la parte de la mentoría de los miembros del equipo sobre procedimientos del método ágil, ¿cierto? Entonces, aunque es conveniente tener una formación, pues, en el método ágil para las personas que están, digamos, involucradas, independiente, pues, de lo bueno que sea cualquier curso, pues, de ese método, digamos que hay una gran diferencia entre aprender un concepto en unos días y ponerlo en práctica, ¿cierto? Digamos que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, digamos que aquí es importante que cuando se inicia por primera vez una transformación basada en el método ágil, pues, muchos equipos contratan a consultores externos y esos preparadores de ese método ágil lo que hacen es ayudar a esos equipos, pues, a adoptar esos enfoques de dicho método, ¿cierto? Y también lo que hacen es ayudar a mejorar las técnicas y procedimientos actuales. Digamos que estos deben ser, pues, unos agentes de cambio que están ayudando a los equipos a adoptar esos nuevos enfoques. Y, pues, digamos que este trabajo requiere varias actitudes, obviamente las capacidades de hacer entrenamiento, mentoría, de acompañamiento. Y, digamos, pues, que hay diferentes tipos de preparadores para este tipo de método. Hay algunos preparadores que son expertos técnicos. Otros preparadores o, digamos, agentes de cambio que se sentan más en los procesos del método ágil. Y, digamos que, sin embargo, pues, con el tiempo los miembros del equipo deben desarrollar una capacidad para asesorarse entre ellos mismos, ¿cierto? Una vez que, digamos, ya hayan aprendido y ya, digamos, hayan iniciado con estos procesos o con esta adaptación de los métodos ágiles. Y los equipos, pues, también tienen o deben pretender ser independientes, ¿cierto? Se espera, pues, que los miembros del equipo aprendan a medida que van trabajando y van adquiriendo actitudes de otros miembros. Entonces, aquí un poquito, como les digo, de lo que es, pues, la metodología ágil. Y, pues, les digo que es importante tener estos conceptos, pues, porque DevOps simplemente no es ir allá a un portal, sino que también tenemos que tener en cuenta esta forma de trabajar. Y recuerden, pues, que para los que están en desarrollo, pues, digamos que son, digamos, más afines a este tipo de conceptos. Pero con respecto a las personas de infraestructura, digamos que este tipo de metodologías, digamos, se intenta aplicarlos, pero digamos que se están menos familiarizados. O sea, pues, con respecto a la habilitación de la colaboración en equipo y entre equipos, ¿cierto? Entonces, la colaboración eficaz es fundamental para un buen funcionamiento de los equipos basado en el método área. Entonces, también aquí para eso se necesitan cambios culturales, colaboración entre equipos interdisciplinarios y herramientas. Entonces, con respecto a los cambios culturales, las oficinas, digamos que a menudo, o las empresas, se han convertido en espacios abiertos, con pocas paredes. Entonces, han visto que ha venido un rediseño, inclusive físico, precisamente, digamos, para que la gente tenga más interacción. Digamos que las oficinas antes eran, digamos, unos espacios cerrados. Ahorita están cubículos y muchas compañías, digamos, que han venido, entonces, inclusive haciéndose cambios físicos, precisamente para abrir y quitar o, digamos, no limitar la colaboración. Y, entonces, digamos que el personal tiende a trabajar mejor cuando tiene entornos de trabajo cómodos. Y las ubicaciones y esas horas de reuniones definidas permiten que esos equipos puedan elegir cuándo interactuar con otras personas. Entonces, aquí hay que fomentar, pues, la comunicación asincrónica. Todas las reuniones deben tener unos periodos de tiempo estrictos. Y, sobre todo, con planificación en los cambios culturales. Y se debe animar, pues, al personal a comunicarse de forma abierta y honesta, como claro, con los cambios culturales. Y, con respecto a los equipos interdisciplinarios, los miembros del equipo necesitan una buena colaboración. Entonces, también es esencial, pues, tener asociación con otro tipo de equipos para poderse reunir con personas que tengan diferentes conocimientos y poder trabajar hacia un objetivo común. Entonces, pues, pueden existir o pueden, digamos, se pueden, digamos, incorporar personas de otras áreas. Y estos equipos interdisciplinarios, digamos, que hacen posible una innovación más rápida y de mejor calidad. Listo. Como para ir, digo, tocando cada temita de forma rápida. Con respecto a las herramientas de colaboración. Los equipos basados en metodología ágil usan normalmente diferentes herramientas de colaboración. O sea, ustedes van a encontrar muchas más en el mercado. Posiblemente utilizan otras que no están nombradas acá. Pero es solo para, digamos, para nombrar algunas. Teams de Microsoft. Esta es una aplicación de chat en grupo de Microsoft. Y proporciona una ubicación combinada para, es una aplicación combinada para el área de trabajo. Entonces, ahí podemos intercambiar chats, podemos hacer reuniones, tomar notas, subir archivos. Digamos que hacer todo el proceso de trabajo en equipo, de compartir, de colaborar. Entonces, tenemos un almacenamiento de datos adjuntos. Y un usuario puede ser miembro de muchos equipos o de Teams, de Microsoft Teams. El Slack, digamos que es similar. También es una herramienta, pues, de uso frecuente para la colaboración en equipos de DevOps y equipos basados en métodos ágiles. Digamos, desde una sola interfaz, pues, proporciona una serie de canales de comunicación independientes que se pueden organizar por proyecto, equipo, tema. Y las conversaciones se conservan. O sea, el chat es persistente y se puede buscar. También, digamos que es fácil agregar miembros de equipo interno y externos. Y Slack se integra, pues, con muchas herramientas de terceros como GitHub, el código fuente. Y Dropbox, que es muy similar a Google Drive, OneDrive, para el almacenamiento de documentos y archivos. Digamos, hablando de Dropbox. Gira es una herramienta de uso frecuente que permite hacer planificación, realizar seguimientos y publicar informes. Usted es muy utilizada en temas de desarrollo. Asana es una herramienta estándar diseñada para mantener las planificaciones, progreso y discusiones de un solo lugar. Glipp, también, digamos que es, proporciona también tareas, administración de tareas, videos y chats. Y van a ver, como les digo, con muchas otras herramientas estándar de colaboración, como Trello, Dapulse y muchas otras. Entonces, para hacer esa selección de herramientas y procesos para procedimientos del método ágil, creo que el desarrollo de esos métodos ágiles no requiere, pues, herramientas específicas. Digamos que estas pueden mejorar los resultados obtenidos. Realmente, pues, que es mucho mejor contar con herramientas. Entonces, pues, esto es un método que hay diferentes herramientas. Tengo varias en el mercado, pues, con este propósito. Pues, aquí de tonas, es importante tener en cuenta que la herramienta fundamental para el desarrollo ágil, pues, es el mismo proceso, ¿cierto? Y, pues, digamos, también existen herramientas físicas. Digamos que no todas las herramientas deben ser digitales, ¿cierto? Muchos equipos lo que hacen es utilizar pizarras. Digamos que ahorita, después de pandemia, obviamente, todo el mundo en la casa, digamos, que todo el tema de transformación digital se aceleró. Pero también, como les digo, es normal ver, pues, los tableros, tarjetas de índice para guardar, pues, historias y notas rápidas para desplazarse por las tareas, que es muy común. Incluso, pues, así existen herramientas digitales disponibles, pues, a veces puede ser conveniente utilizar esas herramientas físicas durante esas reuniones rápidas que se pueden dar de seguimiento si es que se está, pues, digamos, trabajando en oficina. Y, pues, con respecto a las herramientas de colaboración, pues, digamos, que ya hemos hablado de varias. Y, con respecto a las herramientas de administración de proyectos, entonces, estas herramientas, digamos, que suelen incluir, pues, diferentes capacidades como planificación del proyecto y supervisión de la ejecución, automatización de las reuniones rápidas, administración y seguimiento de las versiones, y muchas de estas, pues, incluyen paneles Kanban y opciones de planificación de los sprints de forma detallada. Y algunas herramientas, pues, se integran directamente con los repositorios de código y con las herramientas de integración continua y entrega continua, y van agregando, pues, métricas relacionadas con el código. Y incluyen métricas como métricas de calidad, compatibilidad directa con las revisiones de código, y depende ya mucho, como les digo, la herramienta. Como sistema completo, entonces, de integración continua y entrega continua, entonces, tenemos Azure DevOps de Microsoft y GitHub, que incluye, entonces, digamos, paneles Kanban, podemos hacer rastreabilidad a través de trabajos pendientes, personalización de paneles, paneles de scroll integrados. También capacidad de integración directa con repositorios de código, y los cambios de código se pueden vincular directamente a tareas o errores. Y, pues, como ya, además de Azure DevOps y GitHub, pues, incluyen otras herramientas como Jira, Trello, digamos, algunas como Asana, etc. Y también, pues, es importante en las herramientas, digamos, en las cuales podamos hacer una grabación de pantalla, digamos, lo que se está utilizando. Entonces, digamos que porque son útiles para poder trabajar con miembros, pues, de remoto del equipo, grabar los errores en acción, crear tutoriales que muestren características reales o potenciales. Entonces, ya, dependiendo, está Snagit, Camtasia, o cualquier otra herramienta, o el mismo Teams, o cualquier herramienta, pues, que les permita hacer grabación de estos procesos. Listo. Aquí, de pronto, hay una pregunta que dice, si pueden orientar en los métodos de documentación que se deben realizar en la metodología Agile y DevOps. Digamos que sí, lo que yo quiero hoy y lo que pretendemos hoy es hacer una introducción. Entonces, lo que quiero ir hoy es avanzando por los conceptos, si se dan cuenta, hablando de DevOps, muchos se pueden interesar o decir, bueno, es que también se utilizan las metodologías Ágiles. Y digamos que eso también, pues, es otro mundo aparte que hace parte del uso de DevOps. Pero, digamos, pues, que eso también es motivo de varios cursos y de adentrarse. Entonces, yo lo que voy a ir es avanzando un poco, digamos, como en todos los conceptos generales. Como les digo, también busco hoy que ustedes puedan ver directamente en el portal cómo se crea una organización, cómo se crea un proyecto, ver un poquito esta parte de los tableros. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo y hacemos una clonación de un repositorio y los cambios que yo haga en una máquina local se puedan ver reflejados allá en el portal. Y no sé si de pronto alcancemos, pues, tan siquiera a, por lo menos a dar inicio, a cómo puede iniciar un proceso de integración continua y de entrega continua con los Azure Pipelines. Por ejemplo, con Jan L. ¿Listo? Entonces, vamos a ir acá trabajando en el siguiente punto. Entonces, la elección de las herramientas de DevOps. Entonces, mire que también esto es importante porque digamos que aquí este es un tema abierto. Es un tema solamente centrado, pues, en soluciones Microsoft, sino que precisamente Azure DevOps, digamos que es una herramienta que está abierta a integrarse con muchas otras soluciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es Azure DevOps? Ya, digamos, ya hablamos un poquito de DevOps, de las metodologías ahí. Entonces, ya hablando de Azure DevOps, de la resolución de Microsoft, Azure DevOps es una plataforma de software como servicio, ¿cierto? Esta es una solución de Microsoft, proporciona entonces una cadena de herramientas de DevOps, de extremo a extremo, para poder desarrollar e implementar software. Y también se integra con las herramientas más importantes del mercado. Entonces, como les digo, no es una herramienta cerrada, es una herramienta abierta, en la cual nos podemos integrar con otras herramientas. Entonces, ¿qué nos proporciona Azure DevOps? Digamos que tiene una gama de servicios que abarcan el ciclo de vida de desarrollo completo. Tenemos los Boards. Esta es una herramienta de planeamiento ágil. Obviamente, entonces, ¿qué tenemos que tener ahí? Pues los conceptos de todo lo que son las metodologías ágiles y simplemente aquí llevadas a una herramienta. Recuerden que puede ser físico, puede ser digital, pero digamos que aquí se tienen unos Boards que se pueden usar entonces para realizar el seguimiento de esos elementos de trabajo. Poder tener, pues, también unos informes y visualizaciones con respecto al mismo. Los Azure Pipelines, entonces, comprende un lenguaje, una plataforma y contenedores compatibles con lo que tiene que ver con la integración continua y la entrega continua independiente, pues, de la nube o Kubernetes. ¿Listo? Nos hace un repos, proporciona un repositorio GIF privado hospedado en la nube donde tenemos nuestro código. Los artefactos. Entonces, esto es lo que nos permite la administración de paquetes integrada y es compatible con MyBet, NPM, Python y las fuentes de paquetes Nuggets de orígenes públicos o privados. Y los planes de prueba de Azure que nos proporciona una solución integrada de pruebas como tal. Entonces, digamos que con Azure se puede trabajar en diferentes lenguajes de programación, con C-Chart, con Python, digamos que no está cierto. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces, si no somos una organización de Microsoft o Microsoft.net, entonces, es importante esto. Azure DevOps no se centra en las compañías que son de un extremo u otro de Microsoft Windows, ¿cierto? Azure DevOps es una plataforma, entonces, flexible. No se tiene que obtener todo lo que ofrece Azure DevOps. Entonces, es posible que nosotros, digamos, podamos adoptar cada uno de los servicios de forma independiente e integrarlos con la cadena de herramientas existentes, ¿cierto? Y, así mismo, también se admiten, pues, herramientas populares, ¿verdad? Que digamos que no está. Es multiplataforma, entonces, se puede trabajar con Linux, con Mac, con Windows y con cualquier lenguaje. Pues, con varios lenguajes, los más comunes, Node.js, Python, Java, PHP, Ruby, C, C++, .NET, Android, aplicaciones de iOS y Azure DevOps, pues, no está dirigido a compañías que crean y distribuyen tecnología de Microsoft. Puede ser cualquier otra compañía. E independiente de la nube, la entrega continua es compatible, entonces, no solo con Azure. Si usted tiene recursos en AWS, o sea, su plataforma, su infraestructura está en AWS, puede utilizar Azure DevOps y hacer el despliegue hacia AWS, hacia Google Cloud, entonces, oye, obviamente, hacia el mismo Azure. ¿Listo? Entonces, ¿qué es GitHub? GitHub es una plataforma de software como servicio de Microsoft que nos proporciona repositorios basados en Git y herramientas de DevOps para desarrollar e implementar software, ¿cierto? Y, pues, digamos que esto tiene una amplia, pues, una amplia gama de posibilidades de integraciones con otras herramientas líderes. Y, lo que nos proporciona, entonces, es GitHub, que es una variedad de servicios para poder hacer desarrollo e implementación de software. Nos, code space, espacios de código, entonces, esto es lo que nos permite, o nos entrega es un entorno de desarrollo hospedado en la nube. Esto está basado en Visual Studio Code, que se puede administrar desde un explorador o herramientas externas. Entonces, esto permite, también, pues, el desarrollo multiplataforma. Los rincos son repositorios públicos y privados basados en comandos Git de estándar, ¿cierto? Las acciones que nos permiten, entonces, la creación de flujos de trabajo de automatización. Y esos flujos pueden incluir, entonces, variables de entorno. Y, si tenemos scripts personalizados, los PACAs, la mayoría de los proyectos de código abierto, entonces, ya están incluidos en los repositorios de Git. Y Git facilita, entonces, la integración con ese código y con otras ofertas de terceros. Y, con respecto a la seguridad, entonces, digamos, aquí tenemos características que permiten hacer revisión del código. Pues, ya, digamos, revisando, pues, lo que tiene que ver con los aspectos de seguridad. Ya, para, digamos, lo que tiene que ver con la estrategia de autorización y acceso, Azure DevOps usa la autenticación de tipo empresarial. Entonces, para proteger los datos, podemos utilizar una cuenta de Microsoft, una cuenta de GitHub o Azure Active Directory. Entonces, las herramientas como Visual Studio y Azure DevOps, pues, admiten de forma nativa el uso de cuentas Microsoft y Azure Active Directory. Eclipse también puede admitir esta forma de autenticación si se instala, pues, un complemento de Team Explorer. Entonces, los tokens de acceso personal o los PAT para herramientas, digamos, no admiten directamente cuentas de Microsoft o Azure Active Directory para realizar la autenticación. Digamos, digamos, que se pueden usar si se requiere que se integren con Azure DevOps. Por ejemplo, herramientas como repositorios basados en Git, Nougat, Xcode. Estos tokens se pueden configurar mediante la administración de credenciales Git o se pueden crear manualmente. Y estos tokens de acceso personal también son útiles, digamos, al establecer, entonces, el acceso a esas herramientas de líneas de comandos. O herramientas externas y para las tareas, pues, del pipeline de compilación. Grupos de seguridad, Azure DevOps está preconfigurado como grupos de seguridad predeterminados. Entonces, los permisos predeterminados se asignan a esos grupos de seguridad y también, digamos, se puede configurar el acceso a nivel de la compañía o de la organización, al nivel de colección y en el nivel de proyecto o de objeto. Digamos que en esta configuración de la organización en DevOps, aquí podemos configurar, entonces, directivas de acceso a las aplicaciones. Entonces, en función de esas directivas de seguridad, podemos, entonces, permitir métodos de aplicación alternativos. Podemos permitir que aplicaciones de terceros sean a través de OAuth, como el protocolo de autorización, o incluso permitir el acceso anónimo a algunos proyectos, ¿cierto? También podemos, entonces, tener autenticación multifactor. Entonces, las políticas o directivas de acceso condicional, como la autenticación de múltiple factor, digamos que nos pueden ayudar a minimizar el riesgo de que alguien, digamos, se pueda quedar o robar las credenciales y tener acceso, ¿cierto? Entonces, como parte de una directiva o de una política de acceso condicional, es posible que necesitemos, entonces, definir la pertenencia a grupos de seguridad. También una ubicación o identidad de red. Podemos también aplicar una política por un sistema operativo específico o por cualquier otro criterio. Podemos que estos son características, hablando de Microsoft, que son políticas de acceso condicional, características de la capa premium de Azure Active Directory Premium Plan 1 o Plan 2. Aquí vamos pasando un poquito, pues, por diferentes elementos. Listo, la migración e integración de herramientas de administración de trabajos existentes. Entonces, tanto Azure DevOps como GitHub pueden integrarse con diferentes tipos de herramientas de administración de trabajo. Por ejemplo, el Visual Studio Marketplace, Microsoft, ofrece herramientas de integración de treno. Y la migración desde otras herramientas de administración de trabajo a Azure DevOps, pues, requiere, obviamente, también, hacer una planeación si vamos a hacer alguna migración. La mayoría de las herramientas de administración, pues, permiten configuración para el usuario final. Entonces, esto, digamos, lo que significa es que es posible que no haya una herramienta disponible que lleve a cabo la migración sin configuración. Entonces, Jira es una herramienta de administración que se usa habitualmente. Y por acá, pues, digamos que hay una empresa, Solidify, que ofrece una herramienta para la migración de Jira a Azure DevOps. ¿Cierto? Entonces, si va a migrar lo que tengo en Jira hacia allá, entonces se migra en dos fases. Entonces, las incidencias de Jira se exportan a archivos y, a continuación, estos importan en Azure DevOps. Hay otras aplicaciones, ¿cierto? Pues, y también algunas otras organizaciones de terceros ofrecen herramientas comerciales que nos permiten hacer esa migración. Como AHA, Bochila, Yacuerce, etcétera. Digamos, sí, estamos pensando en temas de migración. Listo. Entonces, la migración e integración de herramientas de administración de trabajos existentes. Es que es muy probable que las compañías ya tengan otro tipo de herramientas. Entonces, recuerden que tenemos también ahí entre lo que ofrece Azure DevOps, que son los planes de prueba de Azure, que se usan para realizar un seguimiento de las pruebas manuales de los sprints o hitos. Esto permite, entonces, seguir cuando se complete una prueba Azure DevOps, que también tiene una extensión de comentarios de prueba disponibles en el Marketplace de Visual Studio. Y esa extensión se utiliza para ayudar a los equipos de desarrollo para que puedan realizar pruebas exploratorias y que puedan proporcionar comentarios. Entonces, todos los miembros del equipo y todas las partes interesadas pueden utilizar la extensión, pues, para proporcionar comentarios, por ejemplo, los desarrolladores, los propietarios de los productos, los equipos de marketing, etcétera. Y, pues, por acá, entonces, hay algunas herramientas como Apache Fortameter, que es un software de código abierto escrito en Java y diseñado para realizar pruebas de carga y medir el rendimiento. Miren que aquí, digamos, hay muchas herramientas que involucran este proceso. Entonces, probablemente nosotros, pues, ya como nos integramos en el equipo, entonces, cómo hacer la instalación, la configuración de estas herramientas y el soporte, pues, para que esto se pueda dar. E-Pester es una herramienta que se puede usar para automatizar las pruebas de código de PowerShell. Entonces, miren que ya ahorita el tema de las pruebas de código no son, digamos, como decían antiguamente, un tester ahí de forma manual, sino que se hacen de forma automatizada. SOAP UI, que es otro marco de pruebas para SOAP y RES, y, pues, digamos, aquí como para ese RAT. Entonces, digamos, aquí se involucran varios temas. Ya vamos a ver también la calculadora rápidamente para que veamos la parte de los precios de DevOps. También es un tema importante. Entonces, el diseño de una estrategia de administración de licencias. Al diseñar una estrategia de administración de licencias, pues, es muy importante primero comprender, digamos, el progreso en la fase de implementación de DevOps, ¿cierto? Entonces, si se tiene ya un borrador de esa arquitectura que se está planeando, ya conoce, pues, o se conocen algunos de los recursos que se van a consumir, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, si se empezó ya con un git de implementación de control de versiones y ya se han creado algunos pipelines para compilar y controlar las versiones de código. Si se tienen varios equipos que están creando las soluciones, pues, obviamente, no se quiere esperar, pues, a la cola para empezar a crear las demás. Y, entonces, probablemente aquí se quiera pagar, pues, por trabajos paralelos y hacer que las compilaciones se ejecuten en paralelo sin tener que depender de la disponibilidad de la cola. Obviamente, digamos, ya cómo funciona la herramienta, pues, vamos definiendo, pues, digamos, si queremos pagar para tener ese paralelismo y no tener unos procesos secuenciales. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, en qué fase se está, cuántas personas usan la característica, cuánto tiempo está dispuesto a esperar, pues, si hay algo urgente y no tener que estar esperando en la cola. Si se tiene una estrategia avanzada para la administración de paquetes. Y, pues, por acá, digamos que hay un poco de los precios. Aquí. Rápido. Entonces, la parte de precios no, no voy aquí a ahondar mucho. Simplemente se lo voy a dar ahí como un enlace para que lo tengan y lo puedan validar luego. Voy a dar aquí en la sección de preguntas, respuestas. Rápido. Listo. Esto con respecto a... Y también, pues, les voy a dar aquí un enlace con los precios de GitHub. Solo para que lo tengan ahí como referencia. Digamos, primero nos vamos a centrar, pues, como en eso. Pero es importante que recuerden, y todo lo que sea, digamos, todo lo que tenga que ver con los elementos o recursos de Azure. Porque también hay que pensar en la infraestructura, en lo que vamos a necesitar. Pues, digamos que pueden utilizar, entonces, la calculadora de Azure. Que esto es importante, ¿cierto? Porque yo necesito saber cuánto van a... Necesito presupuestarme para poder entender, entonces, que a pesar de la inversión, si estamos creando presupuestos, si estamos haciendo una cotización para un cliente, pues, por acá ustedes pueden... Bueno, pues, si van a comprar DevOps, entonces, seleccionan la clara, Azure DevOps, y aquí están, pues, digamos, las diferentes variables, los diferentes tipos de planes. Tienen algunos servicios para los pylons, si son pagos. Y van a tener varios jobs en paralelo con lo que estamos hablando ahorita. ¿Cuál es el almacenamiento de los artefactos, cuánto tiene usted pensado, etcétera? Entonces, digamos, aquí con esta parte, pues, usted va quedando un presupuesto para que vaya, digamos, acomodando sus... Que vayan aproximando sus costos. Listo. Vamos a ir aquí. avanzando en los demás temas, para que ahorita, por lo menos, en la segunda parte, después del break, como les digo, vamos a ver ya parte práctica, 100%, que sé que por ahí me han estado preguntando. Entonces, a ver qué vamos revisando de la parte práctica, como para que, les digo, tengan un... Los que ya no se envían y los que no, para que, digamos, tengan un acercamiento más directo con la herramienta. Entonces, la planeación ágil con proyectos de GitHub y los tableros de Azure. Entonces, aquí también voy a ir rápido. Voy a ir aquí mostrando de una forma muy rápida, como para que tengan una pequeña introducción, para que ahorita que estemos directamente en el portal, entonces, no nos perdamos y vamos, ¿de qué estábamos hablando? Hay personas que me dicen, no, venga, yo quiero de una vez ver un ejemplo de... del despliegue de una aplicación. Pero hoy me les digo, como estamos en una etapa introductoria, es posible que hay personas que ni siquiera hayan tenido contacto con una herramienta de DevOps, para este caso, con Azure DevOps. Entonces, tenemos que empezar, les digo, en esta... Como es introductorio, precisamente, a que todo el mundo tenga, pues, los conceptos base, para que luego podamos, entonces, por lo menos, que la gente vea cómo se crea la organización, cómo se crea un proyecto, cómo se crean algunos sprints, los tableros, algo básico, ya después, por lo menos, entonces, cómo se clona un repositorio y, pues, digamos que ir avanzando en ese proceso, ¿cierto? Entonces, los proyectos de GitHub y esos paneles de proyectos, durante el ciclo de vida de la aplicación o del proyecto, es fundamental planear y priorizar el trabajo, ¿cierto? Entonces, con los paneles de proyectos, se puede hacer el control, se puede controlar el trabajo específico, de características, las hojas de ruta, los planes de lanzamiento y estos paneles, estos boards, se componen, entonces, de problemas, solicitudes de incorporación de cambios y notas que se pueden, que es clasificadas como tarjetas, que se pueden arrastrar y colocar en las columnas, ¿cierto? Los canvas, o sea, que ese, que ese va a hacer, que está en progreso, que está hecho, digamos, algo, pues, muy típico, que lo hace cualquier compañía, inclusive, que no, que no desarrolla código. Entonces, estos paneles, estas tarjetas, pues, contienen metadatos relevantes para las propuestas y las solicitudes de extracción, como etiquetas, a quién se le asigna, el estado, quién la vio, y hay diferentes tipos de paneles, paneles de proyectos propiedad del usuario, que se pueden contener propuestas y solicitudes de incorporación de cambios en cualquier repositorio, boards de proyectos para toda la organización, que también pueden contener, entonces, solicitudes de extracción de cualquier repositorio o que pertenezca a una organización o los paneles de proyectos para el repositorio, o sea, lo que tienen como un alcance, las propuestas y solicitudes de incorporación de cambios en un único repositorio. Entonces, para crear un tablero de proyecto para la compañía, tenemos que ser miembros de la organización y es posible utilizar, entonces, plantillas para configurar un nuevo panel o un nuevo bar de proyecto que incluya columnas, tarjetas, sugerencias y esas plantillas se pueden automatizar y configurar. Entonces, vamos a tener un Kanban, una plantilla de un Kanban básico que este lo que hace es un seguimiento de las tareas con las columnas tareas pendientes en progreso y las realizadas. Vamos a tener un Kanban automatizado, las tarjetas se mueven automáticamente entre las columnas tareas pendientes en progreso y hecho. También vamos a tener un Kanban automatizado con revisión donde las tarjetas se mueven automáticamente entre las columnas en progreso y hecho con, digamos, con algunas revisiones o también con evaluación de error. Digamos que esto es lo que evalúa y prioriza que son los errores en las columnas de tareas pendientes, prioridad alta, prioridad baja y cerrada. Esto aquí como para tener un poco pues más de información. Entonces, es básicamente, ahorita vamos a hacer esto, vamos a tener acá un tablero Kanban en el cual podemos definir entonces cuáles son las tareas dentro de un sprint y cómo ir moviendo en el paso y en el paso de las tareas, cuál es el, digamos, el trabajo restante. Es por allá un poquito términos también de lo que es la metodología de administración de proyectos, por ejemplo, PMI, etc. también un poco hablando de hay algo que llaman los proyectos beta, que son una versión de herramienta nueva, personalizable y flexible de proyectos para planear y realizar seguimientos de trabajo en GitHub. Esto está pues en un beta, solamente lo voy a nombrar. Un proyecto es una hoja de cálculo personalizable que el diseño se puede colaborar filtrando, ordenando y ocupando las incidencias y la solicitud de incorporación de cambio. Listo. Los boars en Ashur directamente. Esta es una herramienta que se puede personalizar para realizar los proyectos de software. Y esto es compatible entonces con procesos ágiles, Scrum y Kanban de forma predeterminada. Entonces aquí hacemos seguimiento al trabajo. Yo creo que es independiente de la herramienta. Es muy familiar para todos. Y aquí podemos hacer como les digo, entonces un seguimiento del trabajo, los problemas y los defectos del código asociados al proyecto y podemos también crear plantillas de procesos personalizadas y las podemos usar para crear una experiencia mejorada. ¿Cierto? Entonces, esto tiene características y configuraciones que nos permiten entonces respaldar los equipos de trabajo. Tenemos vistas de calendario, paneles configurables y la creación de informes integrada. Y este panel Kanban, pues digamos que es una de las herramientas que nos permite adicionar, actualizar y filtrar casos de usuario, errores, características y las famosas EPIC, ¿Cierto? Entonces, para realizar un seguimiento al trabajo, podemos utilizar los tipos de elemento que tenemos predeterminados, los casos de usuario, historias de usuario, los errores, características. Podemos también crear los propios y cada elemento de trabajo, digamos que nos va proporcionando un conjunto estándar de controles y campos pues del sistema. Y esto se incluye en discusión y para poder realizar un seguimiento pues de los comentarios, el historial, los vínculos. Si necesitamos crear informes entonces una lista de trabajo o conflictos específicos, podemos utilizar también el centro de consultas para generar listas entonces personalizadas. Y aquí con las consultas podemos hacer búsqueda de grupos de elementos, evaluación de prioridades del trabajo, visualización de las dependencias, creación de gráficos. Aquí también podemos entonces tener planes de entrega. se puede crear otra vista con las entregas y realizar un seguimiento pues de esas dependencias entre varios equipos en una vista de calendario mediante planes de entrega. La vinculación entonces de GitHub a los Azure Boards. Entonces estos Boards de Azure se usan para planear el trabajo y hacer un seguimiento y GitHub como control de código fuente para el desarrollo de eso. Entonces al conectar los Azure Boards con repositorios de GitHub aquí lo que hacemos es habilitar la vinculación de esas confirmaciones de GitHub. Entonces solicitudes de incorporación de cambios y problemas con los elementos de trabajo en dichos Boards. la aplicación de Azure Boards esa integración se crea mediante la aplicación de Azure Boards que actúa como un puente entre los Boards de Azure y GitHub y para instalarla entonces se tiene que ser pues administrador o propietario del repositorio y la aplicación se instala desde Marketplace para poderla como lo estamos viendo acá digamos ya tiene todo el proceso de autenticación con un nombre de usuario o contraseña o un token y por acá pues hay algunos procesos de integración no los voy aquí a nombrar solamente como para que vamos entonces para crear para la configuración de proyectos de GitHub para crear un proyecto entonces para empezar a trabajar con GitHub con los proyectos primero tenemos que crear un proyecto de una organización o un proyecto de usuario y para crear un proyecto entonces en GitHub vamos a la página principal en la parte de organización de proyectos creamos un nuevo proyecto y si es para un proyecto de usuario entonces nos vamos a los proyectos y pues por allá también entonces le decimos que vamos a crear un proyecto beta y ya podemos entonces empezar a hacer la administración la adición de incidencias configurar los permisos luego hacer ya la parte pues de administración del trabajo con los paneles de proyectos entonces los proyectos en GitHub nos permiten controlar los entregables del proyecto las fechas de publicación y las interacciones para planificar el próximo trabajo entonces podemos crear la interacción para asociar elementos con bloques de tiempo específico que se van repitiendo podemos establecer digamos establecerlos en cualquier periodo de tiempo y podemos incluir interrupciones entonces es posible configurar un proyecto para que se agrupe por interacción para poder hacer una visualización o visualizar el equilibrio pues del próximo trabajo eso nada más que creamos el un cambio de un campo de iteración se crean automáticamente tres iteraciones por acá entonces vamos creando nuevos campos de iteraciones y aquí yo creo que es un poquito más pues de de luego mirar no lo vamos a hacer acá pero solamente como para que lo tengan un vistazo rápido creo que esta parte de herramientas si digamos con una definición muy corta porque lo demás creo que si hay que entrar directamente la herramienta para que se entienda mejor también se puede hacer entonces una personalización de vistas de proyectos pues con estas vistas de proyectos podemos organizar la información cambiando el diseño y agrupando clasificando y filtrando el trabajo entonces podemos crear y usar diferentes visualizaciones como vista de panel etc y la parte entonces de colaboración mediante los debates de equipo entonces los debates en Github que digamos ayudan al equipo es a realizar planes ¿cierto? ponerse al día con los demás miembros del equipo para hablar sobre cualquier tema en las publicaciones de debate ¿cierto? en la página del equipo de una compañía y podemos entonces utilizar estos debates de equipo para conversaciones que abarcan proyectos o repositorios ¿cierto? problemas solicitudes de incorporación de cambio o cualquier otro tema entonces en vez de abrir un informe de problemas en un repositorio para garantizar una idea pues podemos también incluir a todo el equipo tenemos una conversación en un debate de equipo es con un debate de equipo podemos publicar la página del equipo o participar en un debate público o participar a cualquier debate de equipo para hacer referencia a él en otro lugar recibir notificaciones por correo electrónico o web básicamente listo yo por acá les voy déjenme un segundo les voy a dejar listo antes de ir acá entonces voy a mostrarles un poco directamente digamos la parte de crear un proyecto antes de ir a la introducción del soft control del código fuente para cambiarlo de tema voy a ir acá para que veamos entonces cómo se crea una organización yo si tengo preguntas para ya de una vez ir aquí por acá al portal para ir mostrando de una vez algunos temas se puede usar divox con una suscripción de estudiante la verdad no he probado con una suscripción de estudiante por lo menos con una trial un pay a you go si es posible pero no sé si la de estudiante y la capa gratuita lo permitan listo aquí vamos a dar entonces me digo de una vez un poco más cómo es el proceso vamos a crear una organización vamos a crear un proyecto vamos a ir a ver los boards voy a hacer digamos como un ejercicio ahí completo esta primera parte ahorita vamos entonces a ver cómo hacer la copia de un repositorio pero antes voy a hacer esto antes de que entremos a las definiciones de los de los de los outs control listo entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a yo aquí tengo una suscripción de Azure y en esta suscripción de Azure voy a ir entonces a a buscar en la parte de DevOps para ir a crear una organización entonces ustedes pueden ir a hacerlo de dos formas pueden ir acá a Azure DevOps Organization y pueden ir a decirle aquí que van a ir a My Azure de DevOps Organizations para crear su organización listo o pueden ir simplemente a esta URL que les estoy dejando en el chat para también digamos que es el mismo resultado entonces pueden ir como les acabo de mostrar o directamente a esta URL que los lleva digamos al mismo punto entonces vamos a crear nuestra organización para que ustedes digamos lo puedan ver listo entonces aquí ¿qué vamos a hacer? vamos a ir aquí a este directorio por defecto vamos a ir a crear una nueva organización y enseguida también les quiero ir mostrando aquí en el portal de Azure aquí no tengo absolutamente nada para que ustedes vayan también viendo un poco entonces que va a ser bien entonces aquí voy a lo voy a hacer con la cuenta con la que estoy loggeado y voy a crear el nombre de la organización voy a decirle que esto es una organización que por acá la fecha de hoy y pues aquí tengo diferentes opciones de regiones voy a dejar la más cercana en este caso aquí para mi caso en Colombia voy a dejar el Central US pues que realmente también son las más cercanas para varios países de Latinoamérica entonces voy aquí a ingresar estos estos caracteres que me solicita para comprobar que no hay ninguna herramienta que lo está haciendo ya que estamos creando entonces nuestra organización Azure DevOps desde aquí voy a ir pasando en algunos temas en los cuales ya hemos hablado un poco de Scrum de metodologías ágiles entonces independiente digamos aquí tampoco vamos pues a revisar esto no es un curso de Scrum digamos algunas cosas que voy a ir realizando voy a ir tocando rápidamente solo para que vean cómo funcionan los Boas listo para que digamos se pueda ver partes de la herramienta pero digamos que no vamos pues a entrar en todo el detalle o no vamos a entrar ni siquiera en detalle listo entonces aquí ya una vez que tenemos la organización vamos a ir aquí a revisar el nivel de la organización yo aquí tengo una cuenta un trial que voy a configurar que voy a configurar con Azure DevOps esperemos que cargue y hasta acá pues quiero aquí les mostrar también que va sucediendo aquí en el portal de Azure ahora digamos que no no ha sucedido nada si me voy aquí a la organización me va a llevar a esta parte y si me lleva a esta parte pues ya lo que voy a ver por lo menos aquí es una organización que acabo de crear que es esta que es mi organización AZ400 fecha de hoy listo pues aquí lo que quiero es ir a la parte de billing esto es necesario pues si queremos trabajar ahorita con los pipelines lo que voy a hacer es que voy a enlazar este Azure DevOps a mi suscripción es lo que tendrían que hacer para los que tienen para la suscripción de estudiante para que vean a saber si les soporta la parte de Azure DevOps y por acá le voy a decir que voy a tener por lo menos un job en paralelo recuerdan por ahí en la calculadora les estaba mostrando si no hacemos esto pues si vamos a configurar ahorita algún pipeline pues no nos va a permitir le voy a decir que vamos a tener por lo menos un job para no tener solo la capa gratuita y voy a decirle que va a guardar voy aquí a revisar algunas políticas para permitir entonces la autenticación el acceso vía o out aplicaciones de terceros y para permitir proyectos públicos por lo menos acá como acaba de crear la organización si queremos si yo quisiera utilizar las capacidades de integración continua y entrega continua que se puedan reflejar podría a veces tocar que esperar por lo menos hasta tres horas entonces les digo aquí tampoco algunos temas en la nube pues no son inmediatos o para poder revisarlos de una vez pues ahorita validamos a ver que si todo lo que tengo planeado pues lo podemos ver y si no pues por lo menos para que chequeemos listo entonces tenemos estas configuraciones cierro por acá me regreso otra vez entonces mire que ya por acá se creó entonces un grupo de recursos que se llama SIN Visual Studio Online y dentro de este grupo de recursos y aquí ya tenemos la organización mire que esta organización se centró acá por donde la creamos y aquí ya tenemos entonces nuestra organización voy a ir acá entonces abrir esto en un nuevo tab entonces aquí vamos a trabajar con la parte de planeación ágil y todo el portafolio de administración dicho la administración del portafolio y la planeación ágil con los boards de Azure listo entonces aquí vamos a administrar equipos e interacciones áreas vamos a administrar ítems de trabajo administrar sprints y todo lo que tiene que ver con la capacidad del equipo personalizar algunos tableros Canva definir algunos dashboards y personalizar algunos procesos del equipo perfecto entonces en un sprint un sprint se define normalmente por un mes y es como si fuera un mini proyecto ¿cierto? se definen cuáles son de todos esos requisitos que define el cliente entonces se toman por ese mes se planifica y digamos que se hacen se definen entonces cuáles van a ser esos objetivos y que se tenga por cada mes digamos en ese sprint una versión que genere valor y la gente está concentrada entonces digamos en ese sprint y se hacen unos seguimientos diarios entonces esto se va relajando en las herramientas con los equipos y las tareas como para que se quede como una introducción rápida entonces aquí lo que necesitamos es ir a crear un proyecto vamos a crear por acá hay una parte que se llama el demo generator generador de demos que nos permite entonces ir a crear nuestros proyectos aquí tenemos nuestra organización otra vez vamos la vamos hacia ella le voy a parar sobre la organización y aquí podemos empezar a crear nuestros proyectos si necesitamos listo entonces un segundo entonces vamos aquí a importante entonces vamos a ir a este generador de demos que es el que nos permite ir a tomar unas plantillas de proyectos ya existentes con los cuales vamos a trabajar listo ahí les voy dejando el enlace entonces a pesar de que yo por acá me voy en un proyecto me voy de esta forma yo voy a ir directamente a este generador de demos me voy a iniciar sesión con la misma cuenta que tengo para poder ir a utilizar unos templates que tienen este demo generator pues para que nos permita entonces poder digamos trabajar mucho más fácil entonces aquí vamos a crear unos board de Azure que lo vamos a llamar así planeación ágil de administración de portafolios con los board de Azure y vamos a seleccionar este template este aquí ya tiene por acá un laboratorio que aprovisiona un equipo de proyectos base scrum contiene ejemplos de ítems de trabajo un código fuente completo y unos unas definiciones de pipeline para desplegar pues en este proyecto llamada sin par sublimit y un ejemplo de un sitio web e-commerce está ahora basado en en esto listo entonces por eso les digo que es que construir algo pues desde cero tendría que ser que uno tenga una solución ya completa pues para poderla mostrar acá y aquí lo que necesitamos entonces seleccionar la organización que acabamos de crear para poder crear entonces este proyecto en el cual vamos a ver todo el manejo de tableros y que Azure DevOps digamos que tiene esta parte por eso ahorita decíamos que si teníamos GILA que si teníamos otras herramientas pues digamos que todo esto lo podríamos hacer aquí a través de Azure DevOps para poder crear proyectos y vamos a continuar a la posible discapacidad estamos creando nuestro proyecto ya hay un par de minutos listo entonces aquí vamos a navegar el proyecto y aquí lo que vamos aquí vamos a utilizar los boards vamos a realizar pues una serie de tareas comunes de planificación ágil y gestión pues de carteras aquí vamos entonces a incluir la gestión de equipos áreas iteraciones elementos de trabajo sprints y capacidad cierta la personalización de tableros cámaras entonces vamos por aquí a continuar entonces aquí vamos a crear un nuevo equipo y configurar las áreas y las interacciones entonces aquí cada nuevo proyecto está configurado con un equipo por defecto digamos que coincide con el nombre del proyecto cierto y aquí entonces tenemos la posibilidad de crear equipos adicionales obviamente es lo que viene por defecto pero nosotros tenemos que crear otros equipos que es donde están pues realmente nuestros desarrolladores y cada equipo pues se le da acceso a esa suite de herramientas ágiles y pues la posibilidad de crear entonces múltiples equipos pero nos da esa posibilidad esa flexibilidad de seleccionar un balance entre todo lo que tiene que ver con la autonomía y la colaboración entonces vamos aquí a las configuraciones del proyecto y aquí vamos a dar la parte entre equipos que estoy iniciando y como les digo aquí en los tiers entonces vamos a tener un miren que aquí tenemos uno un equipo que es exactamente el nombre que le asignamos al proyecto pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear entonces un nuevo equipo para para este caso para este ejemplo en el cual vamos a tener entonces nuestro team pues aquí el único usuario va a ser yo simplemente lo creamos tenemos que este es nuestro equipo de desarrollo listo entonces aquí tenemos nuestro equipo llamado pool web entonces por defecto los nuevos los nuevos equipos digamos que solo tienen un miembro en este caso el miembro soy yo mismo y aquí podemos utilizar esta vista ya como para hacer la administración de las funcionalidades como equipo todo el tema de membresías de notificaciones y lo que tiene que ver pues con los datos vamos a ir aquí a la parte de interacciones y las áreas y vamos a ir entonces a validar lo que tiene que ver con las interacciones aquí podemos empezar a crear cierto entonces aquí lo que vamos creando es el backlog y digamos cuáles son las tareas que vamos definiendo cierto pero aquí vamos a estar viendo todas las interacciones que vamos a tener en ese backlog de trabajo para ayudar pues el equipo a administrar dicho trabajo entonces aquí vamos a empezar con la creación de una iteración y aquí entonces tenemos ya por sprint vamos a tener un sprint 1 que vamos a agregar acá vamos a agregar 3 agregar un sprint 1 agregar un sprint 2 lo que vamos administrando y un tercer sprint y se lo va por acá minimizo un poco para que se pueda ver mejor listo aquí vamos a ir entonces yo voy a maximizar un poco para ver mejor vamos a ir aquí a la parte entonces de las áreas aquí podemos entonces encontrar un área generada automáticamente con el nombre es que coincide con con el nombre del equipo aquí tenemos el equipo que creamos ahorita web web y aquí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a incluir las sub áreas por defecto por defecto por defecto para todos los equipos es que excluye esa ruta de las sub áreas aquí las cambiamos pues para que todos tengan visibilidad de todos los ítems de trabajo para todos los equipos funcionalmente pues un equipo podría seleccionar ocultarlos aquí ya vamos entonces también la siguiente tarea que vamos a hacer es administrar los ítems de trabajo aquí vamos a ir pues a hacer una administración de ítems de trabajo comunes para que lo vean vamos a ir nuevamente aquí a los boards y en estos boards vamos a ir aquí a los board ítems en estos board ítems digamos aquí hay varias formas de crear los ítems de trabajo en Azure DevOps pero aquí simplemente vamos a tomar pues algunos digamos aquí hay varios conceptos pues de con respecto a los ítems un un epic pues digamos que es un trabajo que se puede subdividir en varias tareas y digamos pues como está basada en la metodología pues cada uno de estos digamos que tiene una definición como les digo yo aquí voy a irles mostrando algunos ejemplos de forma rápida por temas de tiempo pues para que los vamos viendo y ustedes vayan viendo que digamos toda esta parte que hablamos también de la metodología pues digamos lo soporta Azure DevOps y podemos trabajar en él vamos a crear acá uno que vamos a dividir en más tareas llama entrenamiento del producto y por ahora pues digamos que no tenemos a nadie asignado me voy a asignar yo mismo tengo esta cuenta listo y aquí en esta parte del área vamos a seleccionar nuestra nuestro equipo que creamos ahora y en la interacción bueno que entonces vamos a trabajar en nuestro sprint 2 digamos que ese es el sprint actual y nuestro sprint futuro digamos que aquí es donde vamos a trabajar esta teoría hipotéticamente este es el mes 2 y en el mes 3 pues digamos que sería nuestra siguiente iteración nuestro siguiente sprint vamos entonces a guardar y vamos entonces a listo aquí podríamos obviamente miren aquí mucha más información que podríamos entonces diligenciar pero digamos que aquí pues para el tema del laboratorio soladón te vamos a hacer eso y aquí pues digamos que pudiéramos seleccionar algunas otras cosas más adicionales aquí vamos a hacer entonces vamos a seleccionar el trabajo relacionado vamos a crear un nuevo ítem relacionado con este trabajo y aquí en este nuevo ítem entonces vamos a seleccionar vamos a darle a esto un título esto es un board un tablero un dashboard un panel de entrenamiento y que el tipo de trabajo el tipo de ítem de trabajo va a ser una característica asociada en este proyecto simplemente aquí vamos a darle ok y aquí digamos que en esta característica entonces se nos abre pues el título vamos a dejarlo quitado por defecto y vamos simplemente a decirle que lo vamos a guardar y a cerrar vamos a ir entonces aquí a los boards y aquí en los boards entonces vamos a seleccionar el pool web boards de este equipo de trabajo que acabamos de crear y aquí entonces lo que nos está viendo es el board o el tablero de un equipo en particular y aquí entonces listo tenemos entonces el pool web board como tal que más necesitamos entonces ir acá vamos a ir a vamos a ir al backlog items y lo vamos a ver aquí por características digamos que entonces digamos que ya digamos que esto aquí ya depende de lo que vamos a manejar digamos que esto aquí lo que hace básicamente pues es como mucho más 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 sencillo más fácil poder agregar tareas y otros ítems de trabajo esas características entonces acá en este training dashboard digamos que esto aquí nos permite entonces agregar un ítem un backlog o tareas adicionales o tareas adicionales a este dashboard de entrenamiento cuáles son esas siguientes tareas que vamos a tener acá que vamos a poder utilizar entonces aquí podemos agregar ítem a ese backlog de trabajo y aquí entonces vamos a agregar varios vamos a decirle que vamos a tener entonces aquí el cliente quiere ver nuevos tutoriales ese es una digamos un nuevo ítem vamos a agregar otro el cliente quiere ver tutoriales que recientemente ha visto y quiere solicitar nuevos tutoriales digamos que estas son las tareas que se pueden dar estos son simplemente ejemplos y aquí digamos en características entonces podemos ver esto como backlog ítems y aquí entonces ya podríamos digamos tener este tipo de cosas asignadas a personas a clientes perdón a desarrolladores entonces esto tiene un estado pues que define donde digamos relativamente se ha completado ¿cierto? entonces nosotros podríamos abrir o editar ese ítem utilizando el formulario y de esa forma simplemente vamos arrastrando pues digamos estas tarjetas o estos ítems en ese tablero Kanban pues para ir definiéndose una tarea está lista o no está lista y aquí entonces podríamos decir que este está en estado aprobado ¿cierto? y podemos también aquí expandir pues digamos lo que necesitamos de acuerdo pues a a lo que vamos a necesitar entonces digamos aquí va cambiando simplemente ese estado de cada uno vamos vamos entonces a revisar y asignar este por ejemplo también al único usuario que tengo que soy yo y vamos entonces a mover el siguiente vamos a mover una siguiente tarea que tengamos acá queremos ver los nuevos tutoriales podemos decirle que este está en estado committed que este ya está en estado hecho este último y digamos que de esta forma entonces se van definiendo esas tareas y aquí tenemos pues digamos una sola vista de ese barrio para poder entonces revisar digamos cómo va el avance aquí podríamos verlo entonces como un backlog un backlog de las tareas digamos uno a uno como lo estamos viendo acá y aquí entonces lo estamos viendo de una forma tabular de una forma diferente aquí podríamos entonces también podríamos utilizar para digamos podríamos utilizar estas funcionalidades para agregar tareas anidadas a uno de estos ítems si aquí queremos agregar alguna tarea digamos sobre este pues vamos agregamos una nueva tarea y simplemente le agregamos un título aquí le agregamos que vamos a agregar agregar las páginas para los tutoriales más recientes cuál es el trabajo faltante para terminar esa tarea y que hace parte de la etapa de desarrollo miren que aquí entonces está así la etapa de desarrollo de diseño de documentación de requerimientos vamos a decir que es para la etapa de desarrollo vamos a guardarlo y cerrarlo podríamos crear entonces una siguiente tarea anidada para ese backlog de desarrollo vamos a optimizar las consultas de información para los cuares recientes vamos a decir aquí que el trabajo restante es de tres y que esta es una actividad de diseño y aquí entonces vamos a guardar y vamos a cerrar listo digamos que voy paso a paso simplemente como para que lo hagamos bien entonces aquí ya listo tenemos esta parte entonces digamos que en esta tarea aquí se corren las tareas comunes de gestión de sprints y capacidades entonces digamos que aquí vamos a pasar a un siguiente punto que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los sprints vamos a ver con respecto a los sprints vamos a les digo a revisar todas las tareas comunes de gestión de sprints y capacidades del equipo entonces los equipos que construyen el backlog digamos todo ese backlog son todo el conjunto de requerimientos o requisitos del sprint durante la reunión de planificación del sprint esa reunión de planificación del sprint se hace una vez ¿cierto? digamos que un sprint que dura un mes normalmente esa primera reunión se hace de un día de 8 horas digamos que si el sprint fuera de 2 semanas lo recomendamos un sprint de un mes si el sprint se fuera de 2 semanas entonces esa reunión de planificación del sprint sería de 4 horas digamos que es lo que define la metodología entonces durante esa reunión de planificación del sprint que se celebra o que se digamos que ocurre ese primer día del sprint cada sprint corresponde a un intervalo de tiempo que apoya la capacidad del equipo ¿cierto? para poder trabajar con procesos y herramientas aires entonces durante esa reunión de planificación el dueño del producto pues trabaja con el equipo y lo que hace es identificar entonces esas historias de usuarios o elementos del backlog que se van a completar en el sprint obviamente el backlog pues es un conjunto de tareas todavía mucho mayor y esas reuniones de planificación entonces pueden tener dos partes digamos que una primera es que el equipo y el propietario o el dueño del producto identifican esos elementos del backlog que el equipo considera que pueden completar el sprint y esto pues se avanza en la experiencia de los sprints anteriores ¿cierto? y estos elementos digamos se añaden a ese backlog del sprint y una segunda parte es que el equipo determina cómo desarrollará y cómo harán pruebas a cada elemento entonces aquí a continuación lo que se hace es que se definen y se estiman cuáles son las tareas necesarias para completar cada elemento y por último el equipo entonces se compromete a ejecutar algunos o todos los elementos en función de esas estimaciones y el backlog del sprint entonces pues tendría o debería contener toda la información que el equipo necesita para realizar esa planificación y para poder completar exitosamente ese trabajo dentro de ese tiempo asignado ¿cierto? y buscando pues que no se tenga que digamos correr o apresurarse al final y por último pues antes de planificar ese sprint entonces es importante que se haya creado se haya priorizado y estimado ese el backlog y definido entonces los sprint como tal nos queda una corta explicación entonces aquí estamos en la parte de los sprints entonces aquí podemos ver diferentes opciones estamos en esta vista y aquí entonces vamos a ver todo el detalle del trabajo vamos a ver la parte de la planeación aquí podemos ver la parte ya del detalle el detalle que estamos revisando con este en particular aquí voy a otra vez en la parte listo entonces digamos que este sprint actual pues digamos que tiene un alcance muy limitado ¿cierto? digamos aquí hay dos tareas digamos en el estado todo o por hacerse y entonces en este punto cualquiera de las tareas ninguna de las tareas ha sido asignada ¿cierto? y ambos lo que nos muestran es un valor numérico estamos en la parte de la derecha que es lo que nos está mostrando acá y que digamos también tiene una parte donde nos dice que esto no ha sido asignado y donde tenemos aquí el trabajo digamos el trabajo restante estimado ¿cierto? nos falta pues para terminar la tarea entonces vamos a ir acá a esta y le vamos a decir que vamos a asignar voy a asignar yo mismo en esta adicionada unas páginas para los tutoriales más recientes voy a asignar acá y el trabajo que entonces aquí lo que quería ver ah bueno entonces miren que aquí importante entonces ya me va mostrando que esta tarea fue asignada a este usuario que yo tengo acá listo entonces para que vamos viendo esa parte de los detalles y los sprints pues tiene por acá una parte de la capacidad entonces aquí esta vista de capacidad digamos que nos permite definir qué actividades a un usuario se le pueden asignar con base pues en ese nivel de capacidad digamos con base en el tiempo y aquí digamos que en este tab de capacidad tenemos esa vista de los sprints y aquí vamos a decirle que la capacidad por día entonces es una hora digamos que aquí lo que le estamos diciendo es que para mi usuario estamos definiendo una hora de desarrollo por día cierto y nosotros podríamos también agregar acá actividades adicionales por usuario en el caso pues de que digamos que no solamente estamos haciendo desarrollo sino que estamos haciendo algo más entonces podríamos hacer digamos por aquí podríamos ir aquí agregando más actividades simplemente le vamos a definir que vamos a tener una hora de desarrollo por día y también aquí si tenemos entonces días de vacaciones días libres también se pueden definir en esta parte en los day off días por fuera podríamos entonces definir y validar y vamos a definir que no sé tenemos cinco días de descanso entonces vemos que la siguiente semana va a descansar dos días agregamos vamos a agregar en la siguiente semana otros dos días y vamos a agregar un último día para tener cinco días como tal entonces aquí tenemos un total de cinco días ya podemos guardar y vamos aquí entonces al bar de tareas y mire que entonces aquí ya nos va mostrando en esta vista todo el detalle del trabajo ¿cierto? digamos aquí ¿qué hizo? pues se actualizó y está reflejando entonces el ancho de banda disponible con base en la asignación que se tienen de una hora de desarrollo por día y digamos también con base en esos días que se tienen de descanso y con base también pues en el trabajo restante ¿cierto? y lo que falta pues para terminar entonces el sprint y aquí como hemos asignado una hora de trabajo por día y entonces digamos que aquí cuando pasa eso digamos que aquí es conveniente poder actualizar todo actualizar pues el trabajo estimado esperado para terminar la tarea y digamos que también entonces se pueden digamos como balancear pues un poco más algunas actividades entonces mire que si yo aquí lo que hago es agregar y lo que hago es agregar digamos en el trabajo restante ¿cuál es la capacidad total de 11 horas? entonces yo podría ir en aquel en algún momento decirle que necesito 11 horas entonces mire que aquí aquí ya hay digamos necesito más tiempo de que está pensado entonces digamos que esto automáticamente lo que hace es expandir el desarrollo ¿cierto? y todas las capacidades pues de del personal en marcha y aquí entonces digamos que como no hay digamos que no no se tiene el ancho de banda suficiente para cubrir las tareas asignadas de las que están en verde entonces aquí digamos que hay ya una capacidad que se excede en 3 horas ¿sí o no? pues digamos aquí hay una forma después de resolver eso es mover la tarea a una interacción futura más otras formas de hacerlo simplemente aquí vamos a ir digamos navegando en otras opciones y para este caso entonces vamos a ver vamos todo esta este panel ya no lo vamos a ver por los por el backlog por los ítems sino que lo vamos a ver por persona ¿cierto? entonces digamos que esto aquí se puede ajustar la vista de cómo podemos revisar el progreso de las tareas entonces lo podemos lo podemos ver por el backlog por cada uno de los ítems o lo podemos ver por persona y pues digamos que hay diferentes formas pues de realizar esa configuración aquí entonces podemos ir a hacer una configuración del a nivel del equipo y aquí entonces podemos ir en esta parte de los estilos podemos ir a crear alguna regla ¿cierto? estas reglas digamos que generan información y nos va generando algunos colores pues dependiendo digamos la tarea entonces aquí vamos a crear una nueva regla decirle que esta es desarrollo y vamos a escoger aquí un color y esto pues nos va sirviendo como sería un poco pues para organización dependiendo vamos a poner aquí este verde y este color entonces de todas las tarjetas verdes se va a dar a todos las digamos a todos los a todos los elementos pues que cumplan ese criterio que sean elementos de desarrollo que se van a poner en verde como para que lo tengamos claro entonces simplemente aquí vamos a generar una regla donde se puede definir eso entonces que el campo actividad sea igual a de desarrollo que bueno que acabamos de voy a definir acá listo aquí tenemos también digamos otras configuraciones otros tabs aquí en este tab podemos configurar o asignar los niveles que van a estar disponibles a nivel de navegación ¿cierto? características backlog items por lo que lo tenemos al lado derecho digamos que estos epics que creamos ahorita es una tarea que se puede ir en varias pero digamos que no viene incluido por defecto por acá también podemos definir entonces cuáles son los días de trabajo de los equipos ¿cierto? si trabajamos de lunes a viernes de lunes a sábado cuáles son esos días laborales y pues digamos que esto aplica pues a todo lo que tiene que ver con los temas de capacidad que habíamos hablado ahorita ¿cierto? y que habíamos revisado y definido para tenerlos ahí ¿qué más tenemos acá? tenemos trabajar con los bugs que se van presentando entonces aquí esto nos permite especificar cómo son presentados los bugs en en el board si los bugs son administrados con requerimientos si los bugs son administrados con tareas o los bugs no son administrados en el backlog listo y simplemente como para ver un poco más y aquí entonces mire que este coincide precisamente con desarrollo y pues digamos nos lo marcó en verde con base en esa tarea que acabamos de crear eso por ese lado y podemos también hacer entonces una personalización de los boards de los canvas en algún momento cierto entonces digamos que también se pueden hacer personalizaciones pues digo son cosas de forma pero que pueden ser importantes cómo se definan qué se definan pues para poder trabajar digamos que aquí en esta siguiente tarea digamos que vamos a hacer una personalización de este tablero algo sencillo pues aquí si queremos maximizar la capacidad de un equipo para que pueda realizar digamos una entrega consistente de software digamos que Kanban pues enfatiza ahí dos prácticas principales entonces la primera es que podamos visualizar el flujo de trabajo cierto y aquí necesitamos es mapear las etapas de flujo de trabajo del equipo y poder configurar un tablero Kanban para que coincida y digamos la segunda es poder restringir la cantidad de trabajo en curso entonces aquí se requiere pues establecer los límites del trabajo en curso o en inglés WIP y pues digamos que continuación entonces está listo para seguir ese proceso en el tablero Kanban y poder supervisar entonces las métricas claves para que podamos reducir ese tiempo de espera o el ciclo y en nuestro tablero Kanban con nuestro tablero digamos se convierte entonces en ese punto de pedidos con un tablero interactivo que nos va a proporcionar entonces un flujo visual de trabajo y a medida que entonces vamos avanzando en el trabajo desde digamos desde esa idea hasta esa finalización vamos actualizando los elementos y cada columna pues lo que hace es representar una etapa de trabajo y cada tarjeta digamos cada de las que están viendo ahí en pantalla digamos representa una historia de usuario ya podemos definir colores si una historia de usuario es una tarjeta azul si un error es una tarjeta roja cierto entonces vamos definiendo colorcitos igual como lo hacemos con los sticks físicamente y pues sin embargo cada equipo desarrolla pues su propio proceso a lo largo del tiempo y entonces digamos por lo que esa capacidad de personalizar ese tablero campo para que coincida pues con la forma en que trabaja el equipo entonces esto es personalizar cada quien digamos define algunos colores o algunos otros elementos digamos con base en esos criterios entonces aquí también vamos a ir otra vez vamos a ir a hacer una configuración vamos a ir entonces a los tags de colores estamos hablando podemos ir aquí a crear un nuevo tag aquí estamos enfatizando y cada color se aplica solo a un tag entonces vamos a definir un tag voy a decirle que esto es data vamos a dejarle este color amarillo entonces si cualquier ítem en ese bando o cualquier bug lo taggeamos con la palabra data entonces que va a hacer él va a resaltar pero que pasa pues digamos que este tipo de palabras este tipo de tags los tenemos que definir precisamente en el equipo que es lo que vamos a definir entonces que tag que colores para que eso pueda suceder aquí tenemos tenemos un tag de anotaciones y también como para ver un poco entonces en este tag podemos especificar qué anotaciones queremos incluir en las tarjetas ¿cierto? para digamos hacerlo mucho más fácil de leer y de navegar entonces cuando la anotación es habilitada ese ítem de trabajo hijo del tipo digamos que se defina pues es mucho más accesible si hacemos clic en la visualización de cada tarjeta aquí ya vamos definiendo cuál queremos ponerle aquí también tenemos un tag de pruebas esto lo que nos permite es configurar cómo aparecerá la prueba y el comportamiento de la tarjeta ¿cierto? lo podemos definir acá y vamos simplemente entonces a guardar y a cerrar listo entonces vamos entonces aquí en este board yo veo aquí cómo lo listo entonces aquí tenemos una de las restas ¿cierto? aquí vamos a poner esa primera aquí como cliente quiero visualizar nuevos tutoriales aquí vamos a decirle que lo vamos a abrir aquí aquí lo que tenemos es cero comentarios y aquí entonces podemos agregar los tabs aquí podemos agregar un tab entonces si en la tarjeta ya se definen aquí cuáles son los tags que yo agregar agregar entonces que dijimos ahorita aquí vamos a tener un tag que se llama data hacemos enter se agrega y digamos que si tenemos algo que tiene que ver con user experience por ejemplo entonces también lo podemos agregar y aquí simplemente lo agregamos entonces que debería pasar que debería pasar enseguida deberíamos poder enseguida ver este señor digamos resaltado el valor con base pues en lo que hicimos del tag listo enseguida voy a ver qué preguntas por ahora entonces vamos a tomar un break continuamos enseguida con esta parte de los tableros enseguida con la siguiente explicación y así logramos ver algo más directamente entonces en el cámaras ahí te cedo la palabra H muchas gracias nos tomaremos un break de 15 minutos les invitamos a solicitar información sobre la oferta educativa tecnología Microsoft 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar la segunda parte de esta sesión de hoy con nuestro especialista Duve. Le recomendamos que al cumplir la asistencia y contestar las encuestas de satisfacción de ambas sesiones están recibiendo su diploma de participación al workshop. Por favor, es importante que nos apoyen contestando esta encuesta que estaremos compartiendo al finalizar la sesión en los mensajes destacados. Podemos continuar, Duve. Gracias. Gracias. Podemos continuar. En esta parte donde estamos entonces definiendo la personalización para los wards, los trabajos Kanban, estamos aquí, digamos, definiendo algunas reglas por colores para los tags que asignemos a las tarjetas. Entonces, digamos, para tener, pues, un poco mayor de detalle, ¿cierto? Como vimos, entonces, los dos tags no son visibles en la tarjeta y, digamos, ahora son visibles y ya podemos ver, entonces, con el día resaltado, la parte que tiene que ver con los datos. Entonces, vamos a ir aquí a revisar otro par de configuraciones. Yo les digo, aquí hay mucho por ver, aquí hay mucho por ver y sé que hay muchas preguntas, pero la invitación es, como les digo, este es un curso introductorio para que todo el mundo, pues, lleve algunas ideas. Y la invitación es, pues, a que sepan y a que tomen el curso en la Z400, que es completo, pero también recuerden por ahí lo que estuvimos hablando, pues, de toda la ruta de preparación para formarse como un ingeniero de e-box. Entonces, aquí vamos a revisar en estas configuraciones. Acá también tenemos, entonces, en la parte de columnas, vamos a hacer algunos cambios. Aquí esto es lo que nos permite adicionar es nuevos, nuevas fases en el grupo de trabajo. Y aquí vamos a agregar una nueva columna. Estamos viendo ahorita, pues, estamos viendo solamente los trabajos aprobados, el commit, el done y el nuevo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ir a adicionar un nuevo estado. Vamos a agregar, entonces, una nueva columna. Esta nueva columna le vamos a decir que es el QA aprobado y el límite de trabajo es D1. Entonces, aquí este, digamos, el trabajo en progreso, este límite de 1 indica que solo un ítem de trabajo debe estar en ese estado a la vez, ¿cierto? Y deberíamos, digamos, configurar, pues, normalmente algo más alto, pero aquí simplemente, pues, por, solo por efectos de demostración lo vamos a dejar en 1. Y vamos, entonces, a ubicar esta columna donde queramos. Y aquí lo podemos, entonces, arrastrar. Vamos a decirle que lo vamos a ubicar en 3 a 2. Entre el commit y entre el done. Y simplemente vamos a guardar y cerrar. Ya lo estamos viendo, este, que podemos, entonces, personalizar como queramos. Vamos a ver un poco. Entonces, vamos a arrastrar. Debemos arrastrar este siguiente. Vamos a pasarlo de este estado con commit a aprobado. Y vamos a pasar este otro. Vamos a ponerlo acá. Entonces, mire que le hemos dicho que el límite era 1. Y, entonces, aquí tenemos dos ítems que están fuera de ese progreso. Entonces, es más, es como para que lo podamos ver y por eso aquí le pusimos 1. Y, entonces, podemos ir definiendo. Entonces, aquí excedió ese límite del progreso del trabajo. Vamos, otra vez, a mover este. Vamos a moverlo aquí a commit. Y vamos a configurar, entonces, otra vez aquí. Vamos a hacer aquí otro par de configuraciones, como lo podemos ver. Entonces, mire que aquí podemos, existen, pues, digamos, diferentes formas de configurar varias tareas. Aquí también podemos subdividir algún elemento dentro de otros. Aquí vamos a ir al trabajo aprobado en columnas. Y este aprobado yo lo podría dividir también. Podríamos hacer aquí una división entre qué se está haciendo y hecho. Y aquí, entonces, el equipo debería tener actualizaciones de ese estado, lo que está en progreso. Y una siguiente etapa, ¿cierto? Esto es lo que nos ayuda, entonces, digamos, es también acordar qué es lo que significa hecho, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí decimos qué es lo que está, la definición de hecho es que pasen todas las pruebas, por ejemplo. A que antes se está haciendo, es porque está todo el proceso de pruebas. Simplemente le vamos a decirle que vamos a guardar y... Y entonces se divide en lo que se está haciendo y en lo que está hecho. ¿Qué más podemos hacer aquí? Aquí pueden hacer varias cosas, ¿no? Vamos a ir haciendo un par más y ya con eso finalizamos. Aquí también podemos, entonces, visualizar diferentes clases de trabajo. Vamos, como unas filas o como unos dashboard divididos horizontales. Aquí podríamos agregar uno más. Decirles que aquí necesitamos algo con mayor prioridad, que sea de forma expedita, de forma más rápida. Y entonces dividimos, o sea, que ya aquí vamos dividiendo, digamos, estas tareas en este punto. Y podríamos, entonces, ya ir personalizando de esa forma. Entonces, y podríamos decirle, entonces, que este trabajo que está aquí... En commit, podríamos simplemente irlo a, llevarlo a expedite. Aquí ya lo empezamos a mover. Entonces, de acuerdo a la necesidad. Listo, ¿qué más por acá les puedo decir? No, yo creo que básicamente es esto. Y digamos que hay diferentes formas, pues, de personalizar nuestros tableros. Y, digamos, todo lo que tiene que ver con esta parte. Lo podríamos dejar por acá. Pero, mira, aquí ya en este punto... Hay muchas más cosas por hacer, por decir. Sí, pero vamos a llegar hasta este punto para que simplemente nos quedara aquí como una idea de lo que estábamos viendo. Y voy a pasar a un siguiente tema en el cual ya vamos a hablar. Entonces, vamos a hacer una introducción al source control, como para que vamos ya antes de finalizar. Pues, ya aquí hablamos un poquito de las metodologías ágiles, vieron un poco de lo que tiene que ver con las posibilidades que nos ofrece Azure como herramienta para ir a hacer seguimiento. De crear los equipos, de crear nuestros sprints, de agregar las tareas, de personalizar, de hacer seguimiento, de mirar la capacidad. Digamos que esto en general, pues, soporta los estándares que ustedes ven en cualquier parte. Digamos que toda esa parte de mirar la capacidad, eso, digamos que en gran mayoría. Ya de pronto ustedes tienen una forma de trabajar o con alguna herramienta en particular, pues, digamos, ya entra a revisar. Pero, como les digo, les queda, pues, como algo introductorico. Y vamos a hacer una introducción al control de código fuente para pasar ya de lo... Vamos a poner esa parte de planeación un poquito ya más a lo técnico. Entonces, aquí vamos a ver algunos conceptos básicos del control de código fuente y explorar, pues, las ventajas y los procedimientos recomendados. Entonces, aquí podemos pensar en el control de código fuente como una práctica esencial que se debería hacer diario. O sea, el control de versiones es una parte estándar de la rutina de un desarrollador. Y si se utiliza correctamente, pues, se puede hacer un ahorro en dinero y en recursos. Y ese control de código fuente, pues, es un aspecto de sentido común de la programación. Entonces, aquí es fundamental que de vez en cuando... Ver qué hacemos, lo que hacemos y cómo el control de versiones afecta todo el flujo de valor de una compañía, ¿cierto? Vamos a comprender el código fuente, aplicar los procedimientos recomendados y escribir cuáles son las ventajas. Entonces, por acá hay un informe de estado de DevOps de 2021 que resalta el control de versiones en casi todas las fases de la evolución de DevOps, ¿cierto? Entonces, básicamente, que hay como un documentico con respecto a esto. Entonces, lo voy a compartir. Voy a hacerlo por acá. Entonces, aquí es un reponcesado. Aquí lo pueden descargar. Voy a dejarlo ahí. Vamos a hablar un poco de eso. De forma, también, digamos, de forma rápida. Y vamos a ir hablando con los siguientes temas. Entonces, el resultado útil, pues, para aquellos que no necesariamente son desarrolladores, para que podamos comprender los aspectos básicos, entonces, de la materia, ¿cierto? Eso está, pues, digamos, también arraigado a la vida diaria de los ingenieros de software. Y es esencial si esas personas, pues, los desarrolladores, deciden qué plataformas y herramientas de control de versiones utilizar. Entonces, el control de versiones es esencial para todos los proyectos que involucren la creación de software. Y es fundamental, pues, en las empresas. Las empresas tienen muchas partes interesadas en un proceso de estos equipos distribuidos, procesos y flujos de trabajo escritos, estrictos, perdón, organizaciones en silos, organizaciones jerárquicas. Y, digamos, que todas esas características, pues, lo que hacen es representar un desafío de coordinación e integración a la hora, pues, de combinar e implementar código. Entonces, esto es un poco, pues, lo que nos muestra acá, cuál es el estado cero, qué hay que hacer. Por eso, digamos, que yo lo dejo, pues, para que luego ustedes lo puedan validar y leer en las etapas. Entonces, en todas las etapas se habla del versionamiento del código fuente, básicamente. Y aquí te vamos a hablar directamente de qué es el control de código fuente. Entonces, un sistema de control de código fuente o sistema de control de versiones, lo que permite es que los desarrolladores puedan colaborar en el código, o sea, trabajar varios a la vez y supervisar los cambios. Entonces, debemos usar el control de versiones para poder guardar el trabajo y, sobre todo, coordinar los cambios de código en todo el equipo, ¿cierto? Ese control de código fuente es una herramienta esencial, una herramienta, pues, importantísima para los proyectos de varios desarrolladores. Entonces, ese sistema de control de versiones, lo que nos permite es guardar una instantánea de los archivos, la podemos tener en un historial para que podamos revisar e, incluso, pues, poder revertir a cualquier versión del código con facilidad. Esto, además, pues, también nos permite resolver conflictos, poder combinar esas contribuciones de varios orígenes. Para la mayoría de los equipos de desarrollo de SOFAR, el código fuente es un repositorio de conocimientos bastante valioso, ¿cierto? Sobre un asunto en particular en el cual los desarrolladores, pues, han recopilado y han mejorado, pues, a través de ese esfuerzo minucioso en todo lo que tiene que ver con la parte de desarrollo. El control de código fuente protege el código fuente frente a una catástrofe y a una degradación ocasional del error humano, ¿cierto? Y consecuencias no deseadas, digamos, que también es un activo. Entonces, es un asunto importante. Entonces, sin ese control de versiones, digamos que uno podría verse tentado a manejar varias copias del código en el equipo y esa práctica, pues, podría ser peligrosa, ¿cierto? Es fácil cambiar o eliminar un archivo, una copia de código incorrecta y de esta forma, pues, se puede perder el trabajo. Esto al final es un activo, es información que hay que proteger, que hay que controlar y esos sistemas de control de versiones, pues, solucionan ese problema, ¿cierto? Nos permite, entonces, administrar todas las versiones de código, pero presentan una sola versión a la vez. Entonces, todas estas herramientas y procesos por sí solos no son suficientes. Entonces, ¿como qué procesos? Como la adopción del método ágil, la integración continua y DevOps. Entonces, aunque, digamos, parezca difícil de creer, pues, todas estas acciones se basan en una práctica sólida de control de versiones, ¿cierto? Este control de versiones, entonces, lo que nos permite es realizar un seguimiento a cada cambio en esos recursos de SOFA, en un seguimiento y administración de quién, qué y cuándo, que es bien importante. Y este control de versiones, entonces, es ese primer paso necesario para que podamos garantizar la calidad en el origen. Poder asegurar, pues, ese valor y poder hacer esa extracción y centrarse en el proceso. ¿Listo? Y con la control de versiones, pues, podemos, entonces, administrar y guardar los cambios realizados en los recursos creados manualmente. Si tenemos, entonces, esos, si realizan esos cambios de código, pues, podemos volver atrás en el tiempo y revertir fácilmente a versiones que funcionaban anteriormente. Digamos, pues, que es tener toda esta parte relacionada con el control de versiones. Entonces, digamos que existen varias perspectivas sobre el control de versiones para los desarrolladores. Es un habilitador diario para que se produzca el trabajo y la colaboración y eso forma, pues, parte del trabajo diario y es una de las herramientas, pues, más, la herramienta más utilizada. Y desde el punto de vista de la administración, digamos que el valor fundamental del control de versiones está en la parte de la seguridad, la administración de riesgos y la velocidad de comercialización mediante la entrega continua, ¿cierto? Donde el control de versiones es un habilitador esencial e importante. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del control de código fuente? El código no existe, pues, a menos que se confirme en el control de código fuente, ¿cierto? El control de código fuente, pues, es el habilitador fundamental de la entrega continua. Entonces, si se escribe código de forma profesional o personal, puede ser que yo lo haga de forma personal, pues, siempre es importante crear una versión del código mediante un sistema de administración de control de código fuente. Y estas son algunas de las ventajas que tenemos entonces. Que podemos crear flujos de trabajo y esos flujos de trabajo y control de versiones, pues, evitan el caos a todos los usuarios que utilizan el proceso de desarrollo, ¿cierto? Los sistemas de control de versiones, entonces, proporcionan permisos y procesos de cumplimiento por lo que todos, pues, permanecen en sintonía. Podemos trabajar con versiones. Cada versión tiene una descripción en forma de comentario y esas descripciones, entonces, nos ayudan a seguir los cambios del código, ¿cierto? Por versión, en lugar de cambios por archivos individuales. Y ese código almacenado en versiones, entonces, se puede restaurar desde el control de versiones en cualquier momento si hay una necesidad. También nos permite, entonces, la colaboración, el control de versiones, lo que hace es sincronizar las versiones y garantiza que los cambios no entren en conflicto con otros cambios del equipo, ¿cierto? El equipo se basa en el control de versiones, pues, para poder ayudar y resolver y evitar conflictos. Incluso cuando los usuarios realizan cambios de forma simultánea, también podemos mantener, entonces, el historial de cambios. Ese control de versiones mantiene un registro de los cambios a medida que el equipo guarda nuevas versiones de código. Y ese historial se puede revisar, pues, para averiguar la persona que realizó los cambios, por qué lo hizo y en qué momento. Entonces, es una... un log o un registro importante. Y, por último, automatizar las tareas. Las características de automatización del control de versiones lo que permiten es que el equipo ahorre tiempo y que se puedan generar resultados entonces consistentes, ¿cierto? Entonces, se pueden automatizar las pruebas, el análisis de código y la implementación cuando se guarden esas nuevas versiones en el control de versiones. Entonces, los valores comunes del desarrollo de software. Entonces, por acá hay varios temas. La reusabilidad, porque hacer lo mismo dos veces. Entonces, la idea es poder hacer reutilización del código. Es una práctica muy común. la reestrabilidad. Las auditorías, pues, son muy importantes en muchos sectores, sobre todo, pues, por temas legales, capacidad de administración, ¿cierto? Poder definir, entonces, quiénes son los líderes que pueden definir y aplicar flujos de trabajo, revisar reglas, la eficacia, colaboración y aprendizaje. Las compañías se benefician cuando invierten en el aprendizaje y en el crecimiento, pues, de sus empleados. Digamos que este aprendizaje, pues, continuo de los miembros permite, pues, que se contribuya a un resultado final y mejor. Listo. Entonces, vamos a hablar de los tipos de sistemas de control de código fuente. Entonces, vamos a entender los controles de código fuente centralizados. Entonces, los sistemas de control de código fuente centralizados se basan en la idea de que hay una única copia, ¿cierto? Del proyecto, probablemente en un servidor en cualquier lugar y los programadores, pues, van a comprobar que los cambios están en esa copia central. Entonces, hay que confirmar un cambio. Confirmar significa, pues, registrar la diferencia en ese sistema central. Y otros programadores pueden ver también dicho cambio. Además, también es posible entonces desplegar el cambio y la herramienta de control de versiones, pues, lo que hace es actualizar automáticamente el contenido de los archivos que se cambian. La mayoría de los sistemas de control de versiones, digamos, tratan con un conjunto de cambios, que son un grupo, pues, de cambios, posiblemente demasiados archivos, que se deben tratar como un solo conjunto y los programadores, pues, ya no necesitan conservar muchas copias de archivos en las unidades de disco duro como o no. Entonces, la herramienta de control de versiones puede, digamos, hablar con esa copia central y recuperar cualquier versión que necesite sobre la marcha. Y hay diferentes tipos de sistemas de control de versiones, como lo es Team Foundation, Subversion o otros, pues, Listo, entonces, todo lo que tiene que ver con la información sobre el control de código fuente distribuido, entonces, con el tiempo, esos sistemas de control de versiones o control de código fuente distribuido, digamos, que tienen una importancia vital, ¿cierto? Y estos sistemas no dependen necesariamente de un servidor central para almacenar todas las versiones de los archivos. digamos que en vez de eso, cada desarrollador lo que hace es que clona una copia de un repositorio y tiene el historial completo del proyecto en el disco y esta copia pues tiene todos los metadatos del original y este método pues puede parecer ineficiente, pero en la práctica pues digamos que tampoco supone ningún problema y la mayoría de los proyectos de programación constan principalmente de archivos de textos y formato y ese espacio en disco pues es muy económico permite almacenar muchas copias de un archivo pues si no supone ningún impacto también en el espacio libre y digamos tiene algunas otras características las cuales son esas ventajas sobre el control de código fuente centralizado pues ese acto de clonar un repositorio completo proporciona a las herramientas de control de código fuente distribuido pues varias ventajas respecto a los sistemas centralizado listo de realizar acciones que no son enviar o incorporar conjuntos de cambios es rápido ya que la herramienta solo necesita acceder a la unidad de disco duro no un servidor remoto más otras características y dado que cada programador tiene una copia completa del repositorio pues puede compartir los cambios con una o dos personas más para recibir algunos comentarios antes de mostrar los cambios pues para todos los usuarios y las desventajas es que casi no hay desventajas pues realmente los sistemas distribuidos no impiden que se tenga un único repositorio central sino que proporcionan otras adicionales digamos que hay solo dos desventajas destacables si el proyecto contiene muchos archivos binarios grandes que no se pueden comprimir de forma eficaz entonces ese espacio necesario para dimensionar todas las versiones de esos archivos se puede acumular rápidamente y si el proyecto tiene un historial largo 50.000 conjuntos de cambios o más descargar toda la historia pues puede ocupar una cantidad de tiempo importante y espacio en disco pues que no es más práctico digamos que son diferentes formas aquí vamos a hablar un poco de Git y el control de versiones de Team Foundation Git Git es distribuido su sistema de control de versiones distribuido creo que estamos hablando cada desarrollador tiene una copia del repositorio de código fuente en su sistema de desarrollo que es lo que vamos a hacer ahorita y los desarrolladores pueden confirmar entonces cada conjunto de cambios en su máquina de desarrollo digamos que todas esas bifurcaciones son ligeras si se necesita cambiar contextos pues se puede crear una bifurcación privada local y se puede cambiar rápidamente de una bifurcación a otra para que nos podamos desplazar pues a las distintas variaciones del código y posteriormente pues podemos combinar publicar o desechar o así la necesitamos con respecto al control de versiones de Team Foundation control de versiones con Team Foundation es un sistema de control de vernet centralizado no distribuido como lo es GIF normalmente los miembros del equipo solo tienen una versión de cada archivo en los equipos de desarrollo y los datos históricos se conservan únicamente en el servidor y esas bifurcaciones se basan entonces en las rutas de acceso y se crean en el servidor entonces Team Foundation tiene dos modelos de flujo de trabajo uno que es áreas de trabajo de servidor y otro que son áreas de trabajo locales en los de servidor entonces antes de realizar cualquier cambio los miembros del equipo deben desproteger públicamente los archivos y en la mayoría de esas operaciones es necesario que los desarrolladores estén conectados al servidor y en las áreas de trabajo locales cada miembro del equipo copia la versión más reciente del código base y trabaja sin conexión los desarrolladores en este caso protegen los cambios y resuelven los posibles conflictos ¿cierto? Surveation también funciona de esta manera si alguien lo conoce entonces ya la elección de GIF pues examinar y elegir entonces el cambiar de un sistema de control de versiones centralizado a GIF pues modifica la forma en que el equipo desarrolla pues que el equipo desarrolla crea el software ¿cierto? si es una empresa que se basa en software para aplicaciones críticas esa modificación del flujo de trabajo de desarrollo pues afecta todo el negocio y los desarrolladores pues obtendrían las siguientes ventajas al cambiar a GIF entonces es un tema de comunidad en muchos círculos GIF ha llegado a ser el sistema de control de versiones esperada pues para nuevos proyectos si el equipo usa GIF pues es probable que no sea necesario entrenar a las nuevas contrataciones con nuevas personas para el flujo de trabajo porque ya estaban familiarizados con el desarrollo distribuido además GIF pues digamos es bastante popular entre los proyectos de código aviar es muy fácil utilizar las bibliotecas de terceros con respecto al desarrollo distribuido en Team Foundation cada desarrollador cada desarrollador tiene una copia de trabajo que apunta a un único repositorio central sin embargo pues GIF es un sistema de control de versiones distribuidos entonces en lugar de una copia de funcionamiento cada desarrollador obtiene su repositorio local completo con un historial íntegro pues de esas confirmaciones y tener un historial local completo pues hace que GIF sea más rápido ya que esto pues implica que no se necesita una conexión de red para crear esas confirmaciones para inspeccionar esas versiones anteriores de un archivo o crear pues esas diferencias entre confirmaciones también permite la característica de branches digamos que una de las ventajas más importantes de GIF son esas funcionalidades de creación de esos branches o esas ramas a diferencia de los sistemas de control de versiones centralizados las ramas de GIF son económicas fáciles de combinar también nos permite hacer entonces solicitudes de incorporación de cambios o los pull requests pues muchas herramientas de administración de código fuente como Azure Repos mejoran la funcionalidad principal de GIF con esas solicitudes con esos pull requests o con esas solicitudes de incorporación de cambios entonces una solicitud de incorporación de cambios o un pull request es una manera de pedirle a otro desarrollador que combine una de esas branches o ramas en su repositorio cierto y esto facilita pues a los responsables del proyecto realizar seguimiento de los cambios y permite a los desarrolladores pues poder iniciar conversaciones sobre ese trabajo antes de integrarlo con el resto del código básico y también permite entonces ciclos de lanzamiento de release mucho más rápido ese ciclo esos ciclos de lanzamiento pues son el resultado final de las ramas sobre los branches cierto todo el desarrollo distribuido todas las pull requests y digamos que estas funcionalidades lo que promueven es un flujo de trabajo ahí cierto que se anima pues a que se pueda en ese equipo pues compartir más cambios pequeños con mayor frecuencia que más tenemos acá básicamente es una descripción muy rápida bueno algunas ocasiones pues algunos problemas con 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 archivos grandes y funciona mejor con repositorios que son pequeños y no contienen archivos grandes subinarios no voy a dejar así como y con la curva de aprendizaje si nunca se ha utilizado este control de código de fuente pues probablemente resultará más fácil aprender GIF bueno por eso digamos que es un poco más subjetivo listo vamos a ver esta última parte y vamos a hablar de trabajar con archivos repositorios y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer entonces una copia enseguida en una máquina juntar una máquina para que podamos crear un proyecto y podamos sincronizar un un repositorio y podemos ver cómo se hacen los cambios por ejemplo en Visual Studio y cómo los podemos validar o visualizar allá en Azure DevOps listo entonces vamos a hablar del trabajo con Azure Repos y Github antes de ir a de ir a la demo listo entonces Azure Repos es un conjunto de herramientas de control de versiones que se pueden usar para administrar el código tanto si el proyecto de software es grande como si es pequeño es una buena idea utilizar control de versiones y Azure Repos proporciona entonces dos tipos de control de versiones Github que es el control de versiones distribuidos o el control de versiones de Team Foundation que es una forma de control de versiones centralizada lo explicamos anteriormente es que podemos obtener con Azure Repos podemos utilizar repositorios Github privados gratuitos realizar solicitudes de extracción y buscar código ¿cierto? Compatibilidad con cualquier cliente de Github podemos conectar de forma segura e insertar el código en los repositorios de Github de cualquier IDE editor o cliente de Github podemos tener integración con web groups integración de APIs digamos que podemos aquí agregar validaciones y extensiones desde el marketplace o crear los propios esos propios web groups podemos tener colaboración para crear código mejor ¿cierto? podemos tener automatización integrado con lo que es la integración continua y la entrega continua podemos configurar la integración continua continua y la entrega continua para poder desencadenar entonces combinaciones pruebas e implementaciones de forma automática ¿cierto? podemos hacer protección a la calidad de código entre otros y ya entonces pueden utilizar pues la herramienta que ustedes desean ya sea en Github Team Foundation en Azure Repos con el editor también o el IDE favorito ¿cierto? un segundo y eso entonces hablando de Gith introducción es la mayor comunidad de código abierto del minuto Microsoft posee Github y Github es una plataforma de desarrollo que se inspira pues en la forma de trabajar aquí podemos hospedar y revisar el código administrar los proyectos y compilar pues junto con cantidad de millones de desarrolladores pues desde el código abierto hasta los negocios Github es un servicio de hospedaje de reproductorios Github Github es una herramienta de línea de comandos nos proporciona también una interfaz gráfica basada en la web y nos proporciona también el control de acceso a varias características de colaboración como wiki y otras herramientas pues de administración de tareas esenciales en cada proyecto ¿cuáles son las ventajas de utilizar Github? pues cari todos los proyectos de código abierto utilizan Github para administrar ese proyecto y ofrece pues también algunas características como son la automatización desde el código a la nube podemos automatizar el código que estamos produciendo y puede simplificar ese flujo de trabajo con paquetes Github y también todo lo que tiene que ver con la integración y la entrega continua en las acciones de Github podemos automatizar los flujos de trabajo podemos también tener una protección conjunta de Github desempeña un papel ahí también en la protección del código ¿qué más podemos tener aquí rápidamente para ir no nombrando todo lo que tiene que ver con revisión y digamos pues que también sobre todo pues tiene muchos recursos de aprendizaje básicamente que es como para hablar de cada uno de estos un poquito más conceptuales y de cómo funciona la herramienta listo entonces si quisieramos migrar de Team Foundation a Github la mayoría de los equipos desearían poder reorganizar la estructura del control del código fuente entonces normalmente es la estructura que usa el equipo que se configuró posiblemente no es óptima y ya está pues digamos un poco obsoleta y esa migración a Github podría ser pues como una buena oportunidad para hacer esa reestructuración del repositorio y pues digamos que el proceso es crear un repositorio de Github vacío o varios repositorios obtener la información más reciente de Team Foundation copiar o reorganizar el código en los repositorios de Github vacíos y confirmar y enviar los cambios para poder finalizar y luego pues poder hacer la importación entonces de un único branch si estamos en Team Foundations Fundations y en Azure DevOps tenemos la opción de efectuar una importación simple de una de un solo branch lo tenemos que hacer y como lo estamos viendo allá hacer una importación para abrir el cuadro de diálogo y a continuación lo que hacemos es definir pues la ruta de acceso a ese branch donde ahora que se va a hacer la migración pero aquí tampoco me voy a detener mucho solamente sabes que podemos hacer entonces esa importación de Team Foundation aquí definir donde está la ruta y hacer esa sincronización bueno yo creo que esta parte me la voy a aceptar y desarrollar desarrollo en línea con GitHub Code Space vemos que este GitHub Code Space aborda varios problemas que los desarrolladores sufren con regularidad en primer lugar muchos desarrolladores trabajan con sistemas de hardware y software y software antiguos entonces que no se actualice y en segundo lugar pues los desarrolladores suelen también estar vinculados a sistemas de desarrollo individuales entonces el traslado de ubicación a ubicación o de un sistema pues es poco conveniente o es una opción lenta de configurar entonces Code Space es un entorno de desarrollo basado en la nube que es Pedag y Hub y se trata básicamente pues de una implementación en línea de Visual Studio Code y permite que los desarrolladores trabajen completamente en la nube y así mismo pues Code Space permite a los desarrolladores poder contribuir desde tabletas desde Chromebooks y dado que se va a hacer Visual Studio entonces el entorno de desarrollo sigue estando enriquecido con lo que tiene que ver con el resultado de sintaxis la opción de autocompletar la de operación integrada la integración directa con Git básicamente pues otra opción más y por este lado vamos entonces a revisar el control de versiones con Git en action para que veamos pues un poco de eso ahí en acción listo entonces déjenme un segundo vamos a ir a pasar tenemos la parte de digamos en el portal directamente un segundo por acá un segundo por acá listo vamos entonces a ver todo lo que es la control de versiones con Azure Repos vamos aquí a revisar un poco más qué es esto cómo funciona vamos a hacer aquí diferentes tareas en esas diferentes tareas entonces ya sabemos ya sabemos que Azure DevOps soporta dos tipos de control de sistemas de control de versionamiento de código que es Git y Team Foundation eso lo dijimos y aquí lo que vamos a hacer es eso a trabajar un poquito pues con el control de versionamiento con Git en Azure Repos no lo vamos a hacer con Team Foundation lo vamos a hacer una vez con Git para que ustedes lo puedan ver vamos entonces a instalar y a configurar Git y Visual Studio en una máquina vamos a clonar un repositorio existente pues a partir de un proyecto de ejemplo de esas plantillas que nos proporciona el demo generator vamos a trabajar a guardar el trabajo con los commits y y vamos a revisar un poco como la historia de lo que tenemos ahí también vamos a trabajar con branch vamos a ver pero hasta menos del tiempo listo vamos a validar perfecto entonces vamos a ir a nuestro portal acá teníamos entonces vamos a listo lo primero que tenemos que hacer es instalar necesitamos una máquina que nos va a servir entonces como entorno a desarrollo voy por aquí a crear una máquina Windows 10 voy a echar aquí esta nube y voy a crear y voy a crear la máquina voy a instalar las herramientas para que sepan ver una vez también por acá un grupo de recursos 0.1 voy a crear la máquina virtual 0.1 voy a utilizar Windows 10 y estoy para que utilizar una máquina un poco más rápida y voy aquí a definir cuáles son las credenciales de mi máquina sí pues eso digamos que usted ya tiene una máquina ahí física con todo y bien está aprovechando las prestaciones de la nube para crear una máquina en la cual puedo instalar hacer cosas y me tengo que preocupar pues por por si tengo permiso obtengo permiso si daño algo en la máquina local entonces es lo que se ve aquí así ya no sé creer la máquina y ahí vamos a instalar entonces los requisitos posiblemente también muchas personas este proceso pues no lo han hecho y aprovechamos y lo vemos completo voy a ir a la máquina que creamos la máquina en el Azure voy a hacer uso de esa máquina entonces para instalar y tener como primer paso el Visual Studio y voy a instalar la extensión de de C-Char podemos secar y ya vamos a continuar para dar porque siempre Gracias. 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 Perfecto. Entonces ahora sí vamos a utilizar un recurso, pues para que estuamos conectados a la máquina que aquí nos está dejando aquí un poco lento el asunto, vamos a descargar el archivo RDP y nos vamos a conectar el mismo. Vamos aquí a descargarlo. Aquí la llamo descargado, entonces voy ahí a… simplemente reclutarlo no conectarlo en un segundo descargo el archivo a ver que bueno que el paso listo vamos entonces a conectarnos a nuestro equipo Windows 10 vamos a ingresar las credenciales que definí la creación de la máquina y vamos a conectarnos a solicitar no y que nos permita que haya la conexión es el mismo para minutos y descarga y digamos que hemos estado operativo pero es muy raro desde ahí lo hacemos todo con requerido esperemos aquí ya que cargue para que lo hagamos eso mismo y personalicemos nuestro ambiente ok necesitamos acá el edge para descargar el software voy aquí a iniciar esto voy a entrar inclusive una vez aquí al portal voy a seguir aquí navegando en el portal desde este browser un segundo de una vez voy a voy a mostrar toda esta parte del portal y una vez voy acá me voy a switchar mi máquina física segundo estoy recuperando mis credenciales y me voy a conectar entonces directamente al portal de Azure de esta máquina para que concentremos la atención en este punto nomás y le voy a decir que no y que no me guarde este paso listo eso como primer punto lo siguiente como les dije entonces voy a instalar Visual Studio Code que lo necesitamos pues que es la herramienta de desarrollo que vamos aquí a utilizar en este la pero me encerro acá voy a minimizar más bien entonces no va a ser lo que necesito me encerro esta presentación activamos entonces trabajando solo en esta máquina aquí estoy buscando el enlace para trabajar entonces sobre la máquina voy a mover esto aquí para no confundir en mayor claridad pero primero voy a descargar el Visual Studio y lo voy a instalar voy a ir aquí a la zona de descargas aquí a la extensión y voy a ejecutar entonces voy a instalar voy a instalar todo por defecto no me voy a concentrar pues instalarlo como lo instalo entonces simplemente entiendo que va a ser el Visual Studio Code y lo demás no voy a entrar en detalle quiero hacer algún prerequisito pues acá no estoy viendo por ahora prerequisitos y voy a instalar entonces lo siguiente es la extensión que necesitamos de 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 C Sharp vamos entonces a lanzar el Visual Studio Code ok vamos entonces vamos a ver aquí nuestra siguiente característica del Marketplace de Visual Studio vamos a instalar C Sharp Visual Studio que es una extensión que nos proporcionan aquí pues diferentes características y que lo necesitamos así es que si lo tengo y que se me ubique allá esto es el el Marketplace de Visual Studio y aquí entonces en este Marketplace voy a hacer la instalación por acá me dice que requiere el SDK BK 6 o superior bueno cuál es la otra versión que tenemos voy a instalar este antes instalar el complemento que es el requisito que le está pidiendo voy a instalarlo con el lo y ¡gá면! ¡gá면! ¡gámen! 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 ¡Gracias! Listo, entonces ya tenemos ese par de prerequisitos Que les voy a mostrar también Entonces voy a crear otro proyecto Para Voy a crear otro proyecto para poder trabajar Entonces Voy a cortar esta parte Vamos a ir aquí entonces otra vez al portal Voy a ir al Demo Generator Le voy a Loggear Y voy a crear un nuevo proyecto diferente al que ya tenía Necesito seleccionar una organización Si no la veo Le voy a ir acá a la parte De administrar la organización Vuelvo aquí un poco atrás No hay lío Ahorita vuelvo aquí al portal de Azure Vale, es que voy a administrar aquí mi organización Voy a abrirle un nuevo tab Que simplemente voy a recuperar La parte del portal Y aquí lo va a hacer Que tengo esto en la cuenta Por defecto Voy a abrirle un nuevo tabaco Bueno, voy a refrescar acá Entonces si no, vuelvo y Lanzo el Demo Generator Que Iniciación Pero que tome Que tome este directorio por defecto Para que me tome La organización que yo había creado Excelente Que es lo que yo necesitaba Y vamos aquí entonces a crear Otro proyecto Diferente Para Este ejercicio Del trabajo de repositorios Con Azure Repos Y con Git Voy aquí también a seleccionar un template Ya que habíamos leído Pues ese template que tiene Lo voy a seleccionar Y voy a crear un nuevo proyecto Listo Aquí les voy a mostrar también Algo de forma manual Como copiar un repositorio De forma manual Lo voy a llevar por allá Al perfil de Newsom En esta máquina Pero ahorita Esa es la tarea que vamos a hacer Pues de código Y lo que vamos a revisar De los cambios Si lo voy a llevar al C A otra carpeta Y lo vamos a hacer todo Con Visual Studio ¡Gracias! ¡Gracias! Y por acá me preguntan La diferencia entre Gip y Gajos Pero acá les dejo Un artículo Aquí hay una diferencia Pues rápida y fácil Lo voy escribiendo ahí Simplemente como Para que lo tengan Como referencia Y lo que van a ustedes Ver ahí Me voy a dejar otro En español Es una respuesta Cuatro y rápido Vean las diferencias Entre uno y otro Listo Ya tenemos aquí Nuestro proyecto Voy a navegar Al mismo Dice entonces Listo Aquí ya tenemos El proyecto creado Ya me voy a pagar Su límite Voy a A cerrar ya este Demo Generator Y aquí hemos visto La parte de la organización Inclusive aquí Les puedo mostrar De una forma Muy rápida Si yo quiero Digamos borrar Un proyecto Me voy aquí A la parte de administración De la organización Y me ubico Sobre el proyecto Miren que ahorita Hemos estado Sobre el proyecto Toda la parte Que tenía que ver Con la administración Donde el portafolio La parte ágil A través de los Azure boards Hago clic en él Voy a hacer esto Porque simplemente Aquí también Quiero Hacer rendir Mi cuenta Trae O sea Que no se me cae Tan rápido Y pueden ir aquí abajo A decirle Que la van a borrar Dice que van a hacer Un borrado De ese proyecto Dan aquí el nombre Para confirmar Y no Entonces aquí ya Cuando vayan a hacer Un refresh Van a ver solamente El proyecto Que tenemos En este momento Posicionando Ok Listo Por ahora Solo les voy a mostrar Eso nomás Voy acá De nuevo Entonces Vamos a ir A la parte De repos De lo que estamos Hablando hoy Aquí en los repos Yo puedo ir a clonar Aquí voy a hacer Miren lo que hay acá Porque este Partsum limit Es un proyecto Que ya está aquí En Azure DevOps Ya está listo Está en la nube Y recuerden Que con GIF Lo que hacemos Es una copia local En las máquinas De los desarrolladores Yo aquí voy a hacer Una clonación Pero lo voy a llevar A una ruta diferente Iba a decir Que voy a hacer Un clon En Visual Studio Entonces Va a decir Que lo permita Podría ir acá Entonces Va a decirle Que me abra Visual Studio Bueno Para que me va a sacar Un error Porque no Tengo aquí En la parte De Visual Studio Acá Lo quiero ubicar En El control De la fuente Y me dice Que instale GIF Ah bueno Me faltó una tarea Es importante No instale GIF En esta máquina Un segundo Que aquí me faltó Un prerequisito Que es instalar GIF Efectivamente Necesito Entonces Deben que esto Me faltó Un pequeño detalle Recuerden que voy a utilizar Repos Azure Repos Con GIF O se puede Con Team Foundation Yo lo voy a hacer Con GIF Pero se me ha olvidado Instalar También lo voy a instalar Un acuerdo De efecto Y Ok Vamos ahí Entonces Vamos a hacer La instalación Y los componentes Que están ahí Por defecto Vamos a dar Como GIF Y los componentes Que están ahí Gracias. 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 Listo. Ya no quiero ver estas notas de Release. Y aquí ya puedo cerrar. O cerrar por ahora en esta parte. Entonces voy otra vez aquí a continuar con mi tarea. Y voy a hacerle un Reload porque aquí ya lo instalé. Entonces aquí ya se dan cuenta. Aquí ya me permite abrir o clonar un repositorio. Entonces lo voy a hacer manual. Simplemente lo voy a hacer aquí manual. Para que lo vean aquí. Cómo lo puedo clonar. Cómo se integra aquí. Y lo voy a descargar. Simplemente por acá en una ruta. Aquí en una carpeta. Voy a hacer dos copias. Esta primera para que lo vea. Lo tengo de forma manual. Entonces voy a ir a crear aquí una ruta. Dentro del perfil de mi usuario. demoró. El segundo, aquí va a haber un Retoe. Ahora voy a hacer un Retoe. El Control. Entonces voy a ponerla cargos que llamo Source. Por ejemplo. El Control de Código Fuente. El Retoe. En este Tampa. Entonces voy a ponerla cargos que llame Source. Y voy a decir que esto es Un limit que es el proyecto Pero solo para que lo vean Aquí lo estoy como les digo haciendo de forma manual Pero este no es el que voy a utilizar Ok Y lo que quiero es Usted va enseguida Posiblemente me pida credenciales De Azure DevOps Para el portal de Azure Le tengo DevOps Para terminar la copia Aquí se ayuda una copia De nube a tierra En la máquina desarrollada de forma local Yo me voy aquí A ver que ya me están pidiendo las credenciales ¿Qué credenciales? De Azure ¿Cierto? Tengo El servicio Azure DevOps Entonces las voy a entregar Y si me voy a grabar Y ahorita lo metí Y luego totalmente En el estudio Entonces me voy aquí al C Al usuario Traditor En source En repos Y aquí Entonces tengo una copia Del proyecto ¿Listo? Tengo una copia aquí Del código fuente En la máquina local Entonces le digo Que lo voy a abrir O sea que simplemente Lo debería ver Y aquí ya podría empezar A trabajar con él ¿Listo? Entonces eso Por ese lado Voy a cerrar Ya lo vimos Y vamos a continuar Entonces Con el siguiente proceso ¿Listo? Entonces ahorita ya tenemos Visual Studio Y el de Visual Studio Vamos a conectar Muy bien Entonces ir a abrir Visual Studio Que va al cloud Esto por acá Quedó en el perfil Del usuario Pero con el siguiente Voy a clonarlo Y lo va a hacer Directamente en el C En otra carpeta Entonces aquí Voy a ir a abrir Un terminal Un segundo Vuelvo y ahora acá Seguro que está ubicado En un punto Que no quiero Esta es la solución Pero También quiero acá Abrir Otra vez Visual Studio Para conectarme nuevamente Y aquí Que no lo es de cero Listo Entonces precisamente ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a configurar Las credenciales Para conectarme A Github Entonces aquí Le voy a decir ¿Cuáles son mis credenciales? Yo aquí ya tengo Una cuenta creada En Github Listo Entonces voy a decir Que este es mi usuario En el repositorio De Github ¿Cuál es el usuario De correo? También Y con esto Yo me voy a estar Entonces Haciendo uso Para poderme conectar Y De esta forma Entonces tengo Estas variables Aquí seteadas Para poderme Conectar De Visual Studio Entonces aquí Ya voy a hacer lo mismo Voy a ir a clonar Un repositorio Entonces voy a ir Lo que les mostré Para que lo vieran De jornal Aquí también voy a ir A repos Voy a ir A la parte De clonar ¿Y qué necesito? Necesito copiar La url Que está aquí En Azure DevOps Para ir a trabajar Entonces con Con Github En el repositorio En mi máquina Local Entonces voy a ir A abrir Y le voy a decir Que lo va a clonar Entonces Yo voy a ir un poquito Cómo va a funcionar Entonces aquí me voy En ver En la paleta de comandos Le digo Github Clon Hago clic Ingreso la url Hago enter Y voy a decir Que voy a clonar Esto aquí En mi equipo En el C Voy a crear Un nuevo folder Lo voy a llamar Github Con este Es el que sí Voy a trabajar Realmente Y le voy a seleccionar Ese repositorio Entonces si me voy Aquí al C Github Entonces aquí Ya empezó A hacer La tarea Aquí le voy a decir Que sí Que voy a confiar En él Y aquí Entonces ya tengo También Aquí el proyecto Copiado Que con este Es el que vamos A trabajar Listo Pues tengo Una copia local Con Github Que es un sistema Control de código Puente Distribuido Ya tenemos Toda la historia Y toda la copia Acá Local Listo Entonces vamos A hacer unos cambios Vamos a ir aquí A buscar Algún archivo De estos Vamos a ir aquí Al archivo Vamos a ir aquí A CRC Vamos a ir A A Un Mi Website Y Por acá Necesito Un archivo Que vamos a cambiar Entonces vamos A ir a Y hay una aplicación Es el ítem Los ítems Que hay En este Que simplemente Vamos a poner Entonces un cambio Muy sencillo Quiero decirle Que vamos A poner acá Que vamos a hacer Mil Mi primer cambio Primer cambio Y En ese archivo Vamos a decirle Que vamos a guardar Haciendo Un cambio En dicho archivo Y aquí En el Source Control En el control De código Fuente Vamos a hacer Clic Y aquí Estamos viendo Pendiente Entonces un cambio Por realizarse Aquí podemos Generar Un comentario Y decirle Vamos a hacer aquí Entonces un commit Y vamos a decir Que siempre Aquí le hicimos Un cambio A nivel local Y aquí Ya nos Se nos da La posibilidad De la oportunidad Entonces De decir Que vamos a Sincronizar Los cambios ¿Con quién Vamos a Sincronizar Los cambios? Pues con Aquí arriba ¿Cierto? Entonces tenemos El código Centralizado Vamos a decirle Que vamos a Sincronizar Así le ok Y se han Dando cuenta Que hay La sincronización Abajo Parte aquí Del master Y vamos a Revisar Los cambios Entonces Podemos Ir Hacia el portal Hacia los Comments Y aquí Viene Que hay Un cambio En progreso ¿Por qué? Porque lo que Se quiere La máquina De desarrollar Local Se ha Reflejado Arriba Esperemos Que termine Para que Lo vamos Chequeando ¿Por qué? De La máquina Dónde Se ha porque y sobre acá creo que me están haciendo una pregunta aquí me estoy otra vez me voy a la parte de la organización de la administración y recuerden que por acá había borrado unos proyectos también había, yo tenía por aquí organizaciones, yo puedo restaurar esas organizaciones y aquí me estoy digamos voy directamente a los proyectos y les quiero por acá mostrar entonces aquí les estoy mostrando aquí en proyectos les estoy mostrando los proyectos borrados recientemente yo también podría ir en cualquier momento a restaurar listo podría ir aquí a hacer la restauración de los proyectos que borré me estaban preguntando puedo restaurar un proyecto borrado o una organización borrada ok les voy a mostrar directamente la herramienta mientras sucede este commit pues esperamos que este seguía se haya reflejado vamos aquí a lanzar vamos a lanzar un siguiente cambio ok y ya está pueden ir a pueden ir a validar que este fue el cambio yo puedo ir a ver y a comparar el historial ¿cierto? cómo estaba el archivo antes y cómo está luego del siguiente cambio entonces ahí estamos viendo el proceso vamos a ir entonces a hacer otro cambio decirle aquí que esto es mi segundo cambio vamos a ir aquí al vamos a ir aquí a decirle que vamos a tener un tercer cambio pero podemos separar luego definir que vamos a llevar un cambio en un archivo y para otro no eso también digamos que es posible hay varios cambios pero solamente quiero que se refleje el cambio en un archivo digamos que esto es posible o sea que hemos hecho un cambio en este cart itens y aquí nos ha faltado entonces vamos a hacer un save aquí también 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 hicimos un cambio entonces simplemente va a volver a dar save eso no puede ser que se cambió y vamos a ir al source control mire que aquí hay dos cambios pendientes en ambos archivos pero yo podría definir que solamente voy a hacer un cambio a nivel de ese archivo y que va a emitir el otro eso es lo que está haciendo así aquí en este punto en el más voy a hacer un stay change y solamente lo está aplicando a este elemento listo y por acá entonces vamos a sincronizar ese cambio solamente de ese archivo entonces vamos acá a esta parte aquí generamos un comentario vamos a hacerle clic y vamos a decirle que vamos a hacer un commit stage solo para el señor y aquí deberíamos bueno voy a hacerle un commit de ese bueno les puedo decir que voy a hacer un cambio para uno solo pero por ahora lo voy a enviar como esté solamente para que se dé y aquí voy a sincronizar entonces esos dos cambios no importa como digo se puede hacer individual voy a hacer entonces esta sincronización de esos dos cambios que voy a ver entonces y pues simplemente vuelvo acá aquí en la parte de los commits los cambios que se dieron acá acá reconectamos agregado entonces un segundo comentario y efectivamente estoy viendo aquí los diferentes cambios entre ese primero y ese segundo y a nivel del siguiente archivo pero bueno ya lo vemos y ya tenemos pues la dinámica que podemos también ir a hacer pues hacer la visualización de cualquier archivo en cualquier momento en cualquiera de estas branches simplemente nos podemos ir a que la de los proyectos que tenemos acá podemos ir entonces simplemente a hacer un click a hacer un browse de los archivos y esto aquí nos permite pues navegar y ver todo el estado del código fuente en el momento que es el commit y podemos revisar y descargar los archivos que necesitemos entonces aquí en el momento necesitamos cualquier archivo particular pues simplemente vamos lo validamos lo revisamos y podemos ir a mirar el archivo en ese momento que estaba allá podemos ir a buscarlo a ver esa versión que había poder ahí a editarlo a descargarlo sí entonces aquí podemos digamos hacer ese tipo de tareas podríamos crear otros branch simplemente aquí vamos a hacer crear una branch y por ahora con eso es suficiente entonces vamos a ver si ya termino esta tarea efectivamente y podemos ir a ver el comparativo entre el archivo antes y después y luego aquí entonces vamos a ir a crear una branch aquí vemos en la master hacemos clic y nos permitirá crear una nueva branch vamos a hacer clic desde acá para decirle que esta branch se va a llamar desarrollo hacemos enter aquí estamos creando una nueva branch se llama desarrollo vamos a decirle enter y aquí ya estamos trabajando sobre esta y vamos entonces a hacer una publicación del cambio creamos una nueva branch de visual studio pues también deberíamos verla reflejada allá en la nube es el sistema de control de código fuente distribuido vamos a ir allá a las branch y vamos a ir a chequearla y efectivamente aquí tenemos la branch de desarrollo que ya acabó por este usuario y vamos a hacer aquí un proceso de borrado de esa branch borrar sobre ella la ubico y vamos a decirle que la vamos a borrar vamos a ir otra vez aquí a visual studio entonces estamos borrando una branch y vamos a ir a la dev pues ahí entonces de nuevo a la master por acá todavía veo una dev ¿cierto? entonces notemos que hay dos digamos dos branches listadas está la branch local que no ha sido borrada así así la hayamos hecho desde arriba desde desde la nube y por acá tenemos pues una original ¿cierto? que esta es que todavía no digamos que no se ha actualizado para que pueda haber estado borrada vamos a ir aquí a la master y hacemos esa actualización para que lo veamos y vamos a ir aquí vamos a hacerle que vamos a hacer un git vamos a ir aquí a la paleta y vamos a hacer un git el git ahora la branch y vamos a seleccionar entonces esta esta dev para que lo podamos esta es la local y por acá entonces seguimos teniendo una que se llama la original que todavía sigue mostrando entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer aquí una actualización entonces vamos a tener aquí un git este git es fes aquí vamos la actualización segundo voy a ir otra vez aquí a la a la master vamos a ir otra vez aquí a la paleta perdón cierro esto que no lo necesito y vamos aquí entonces a a ejecutar yo creo que esto es lo último que vamos a chequear vamos aquí también que puedo ir haciendo yo puedo ir aquí en un nuevo terminal yo puedo ir viendo todo lo que se va digamos como hacer un debug simplemente voy y busco los logs de git aquí voy teniendo todo un digamos un registro todo lo que va sucediendo todo lo que voy validando acá y simplemente aquí voy a volver a chequear y miren que aquí ya no tengo entonces digamos que ya hay todo el borrado de esa branch de desarrollo vamos con esas instrucciones y yo creo que por ese lado pues ya estamos ahí claros digamos que esto ya esto es la parte de administración de los proyectos con el tema de los board con la metodología aquí lo que hicimos fue entonces sincronizar un repositorio en el cual ya lo pudimos entonces ver aquí validado un siguiente ejercicio ya digamos que digamos viendo esta parte pues sería poder construir una solución en la cual pudiéramos llevar entonces nuestras tareas de integración continua y despliegue continuo a través de crear una infraestructura en Azure y que luego a través de digamos hacerlo manual que luego a través pues de DevOps lancemos o instalemos la aplicación aunque hay alguna recomendación sobre cómo implementar Azure Divorce en ambientes de desarrollo de test y producción sí claro la idea es precisamente tener los tipos diferentes ambientes precisamente pues para para poder garantizar y poder hacer nuestras pruebas de forma adecuada entonces vamos aquí en el tiempo que nos queda les digo hacer aquí un ejercicio muy rápido lo que nos generen nos permite el tiempo en el cual podamos tener algo muy similar a esto pues pudiéramos aquí tener algo muy similar en el cual tenemos aquí entonces una base de datos o una web y que a través desde nuestro equipo local a través de los Azure Pilates que permiten entonces trabajar con integración continua y entrega continua pues lanzar un paquete para poder instalar a través best listo entonces vamos a intentar como les digo en el tiempo que tenemos crear unos elementos acá vamos a ir a crear una base de datos una base de datos SQL aquí para que por lo menos vean una parte del proceso lo que nos falta no importa me falta muy poco pero para que aprovechemos y lo veamos entonces vamos aquí a trabajar con los pipelines y vamos entonces aquí a definir un nombre de la base de datos cierto vamos a trabajar con el mismo proyecto que ya teníamos ahorita creado vamos a crear aquí un nuevo servidor y a ese servidor vamos a darle aquí un nombre en la Z400 vamos a darle aquí en el este de Estados Unidos vamos a decir que vamos a utilizar autenticación de SQL y vamos a definir aquí un palo así que esto es este es el sysadmin va a decirle aquí un password para este señor ok y vamos a definir acá y aquí vamos a definir entonces el poder de cómplice vamos a poner aquí uno básico y simplemente vamos a decirle aquí que vamos a aplicarlo y que vamos a revisar y a crear estamos buscando una base de datos y un servidor y un servidor quiero decirle que esto es localmente redundante lo necesitamos no es nada y vamos a revisarlo y a crear nuestra base de datos con nuestro servidor y luego vamos entonces a ir aquí a crear una una web voy a crear una app service entonces obviamente todo esto se puede automatizar recuerden que hablamos de los templates yo les mostré pero yo les estoy aquí en manual entonces este sería un ejemplo de una aplicación que veo a través de Azure DevOps vamos a llegar hacia ella y nada más el despliegue de nuestra aplicación vamos a utilizar este mismo grupo de recursos vamos a definir un nombre para nuestra aplicación vamos a decir que esta es una web app 01 está disponible vamos a decirle que vamos a utilizar ASP 4.8 para Windows no necesitamos decirle nada más porque es muy rápido y vamos a revisar y vamos a crear y si se crea la aplicación necesitamos entonces eh qué elemento de estudio creo ahora en un otro se tiene que una idea de cómo integrar pues este digamos con respecto a aumento de desarrollo en la infraestructura que la infraestructura también eh debería y podría ir en esta parte y lanzarse como una dependencia que primero es la creación pero aquí estamos creando unos elementos pues y luego lanzando pero acá primero se creó la web app necesitamos la base de datos para poder hacer la combinación contra la aplicación seguí eh voy a a a ¡Gracias! Vamos a hacer la aplicación Mientras abre La base de datos Aquí en la parte de configuraciones Donde vamos a definir la parte de la conectividad Junto a la base de datos Pero mientras eso sucede Voy a revisar Cómo va este despliegue Entonces por acá Simplemente vamos adelantando Vamos a crear una nueva Nuevo string de conexión En ese string de conexión Ponemos un nombre Enseguida necesitamos Tener El string que nos genera la base de datos Y esto va a ser Un SQL Azure ¿Ok? Que vamos a recuperar de acá Creo que no nos va a dar el tiempo Pues tenemos que conectar la aplicación Con la base de datos Y luego Para que no queden ahí Pues están en la mitad Bueno, les da una idea Hay que ir a crear aquí El pipeline O sea que yo le digo New pipeline Aquí vamos a seleccionar Crear entonces En ese nuevo pipeline No me digo Aquí vamos a crear Un nuevo pipeline Muy bien Vamos a ir entonces A ver Una cosa que es importante Es pausar Los nuevos pipeline Que tengamos aquí ahorita Aquí lo que podemos Hacer es No, perdón Lo que podemos Es ir a pausarlos Deshabilitarlos Sobre este Que está aquí Existente Entonces simplemente Nos vamos A ubicar Nos ubicamos Sobre él Y Vamos por acá Esto se le lleva ahorita El último commit Y aquí lo pausamos Vamos a crear el nuevo Y aquí si nos vamos Otra vez A ver aquí El último click Y le miramos A nuestro pipeline Le haríamos Nuestro nuevo pipeline En este nuevo pipeline Entonces le decimos Que vamos a utilizar Un Azure Reports GIF Vamos a utilizar Este proyecto Y aquí Ya se genera El código Que aquí tenemos Que empezar entonces A través De las variables Y a través De las tareas Pues simplemente Aquí vamos Insertando Y vamos Ejecutando Aquí digamos Que inicialmente Lo que tendríamos Que hacer es Guardar Correr Y empezar A trabajar Sobre él Para que luego Pues se haga Digamos El despliegue De código Hacia Recursos Listo Mil gracias Entonces Por su atención Por las preguntas Espero que haya sido De mucho provecho Pues estos Par de espacios Y que les quede Pues como Una parte Introductoria Para que puedan Continuar con este Proceso Gracias 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 Gracias. Gracias.